¡Hola gente! Vamos a comenzar. Voy a poner musiquita por mientras. Me van confirmando por favor si se escucha bien, si no hay problemas. Yo por mientras me voy a conectar para ir leyendo sus mensajes acá desde el tablet, desde el iPad. Entonces, porque así estoy de lado, no veo nada ya. ¿Tienen preparados sus materiales? ¿Se acuerdan de las cosas que había que hacer? Sobre todo los que tienen los materiales para pintar, el dibujo, que lo vamos a pintar tres veces, ¿ya? Estoy entrando acá a Instagram para ver mi propio live y ver sus comentarios. El dibujo, que lo vamos a pintar tres veces, ¿ya? Escúchalo. Me voy a poner mute. Ya. Ya, y me puedo ir viendo cualquier comentario. Entonces, bueno, cualquier cosa quiero que me vayan diciendo si no se escucha, si no se entendió. Hagan preguntas porque yo soy buena para conversar, así que respondo todo. Y, ¿cómo se llama? Vamos, o sea, es primera vez que hago un workshop online. Les aviso. Es muy extraño esto para mí. Así que... No sé, es raro porque no hay feedback. Entonces, voy a avanzar y obviamente de repente van a quedar un poco atrás, pero pueden ir... Se avanzó muy rápido, me van diciendo, y pueden ir... Pueden ir... Bueno, no pueden retroceder el video, pero lo pueden ver de nuevo después, ¿ya? Y aquí... ¡Ay, qué raro verme! ¡Qué raro verme! ¡Ah! Estoy de lado y ustedes me ven de lado. ¡Qué incómodo! Ya, a ver, espérate. Y ahí... Es que lo que pasa es que... Este... Este atril... O sea, este cosito que me afirma a mí, es un poco incómodo. Mirá, lo voy a poner... Ya, esperense, esperense el cachito. Voy a ponerlo así. Después, cuando... Cuando vaya a apuntar a la mesa, por mientras les quiero mostrar material y todo eso, cuando vaya a apuntar a la mesa, voy a cambiarlo a este, que este es lo que estoy ocupando. Para que puedan ver la mesa, porque si no es muy incómodo. O mejor voy a poner el atril grande que tengo, que es más firme, porque esto está como hasta tambaleando, ¿ya? Muchas gracias por avisar. Ya, a ver, déjenme... Poner esto... Es que estoy enchufada al... Al... ¿Cómo se llama? Al... Al... Perdón. Ahí. Ahí sí, te me he hecho, pero me veo. Estoy enchufada con el cargador porque el celular se me apaga, uno lo mira y se apaga. Ya, entonces, para empezar, vamos a hacer un poco de teoría, vamos a hablar un poco de los materiales en sí. Ya, ehm... Los recuerdos, estoy leyendo... Ahí me avisaron todos que estaba de lado, me cambié, pero era muy incómodo, sobre todo para leer los mensajes y todo. Y... Y vamos a empezar primero con los materiales. Hay varias cosas, hay varias cosas que se pueden usar en la acuarela, no solo en la acuarela en sí. Pero vamos a hablar un poco de los tipos de acuarelas que hay. Como bien saben muchos, hay tres tipos de acuarela. Una es la acuarela en pastilla, que les voy a mostrar acá. La típica paleta de acuarela. Ya. La pastilla es este pocillito, que aquí funciona así. Es este pocillito. Y, ehm... En el fondo la acuarela es lo mismo, o sea... Es una técnica muy bacán porque... Si bien mucha gente cree que la acuarela es como muy difícil, en realidad no, no es tanto. Lo que pasa es que la acuarela es una técnica que no es hipermanejable. O sea, por ejemplo, yo siempre digo a los alumnos, si ustedes tienen un proyecto, ustedes tienen una estética en mente, tienen que siempre estar, eh... O sea, pensar primero en cuál es el fin o cómo quieren que quede. Si, por ejemplo, si ustedes lo que quieren es que una ilustración les quede con colores planos, bien marcados, con un fileteado negro, pero, no sé, como más vectorial, la acuarela no es la ideal porque les va a hacer salir canas verdes. Porque pasa esto. Acá está la cartola de los colores de esta acuarela, de esta paleta. Pasa esto, la acuarela es traslúcida. Entonces van a ver un montón de degradados, de colores, de tonos en una misma obra. Entonces, si ustedes están buscando que sea algo plano, primero que todo, elijan la mejor técnica para eso. Y en ese caso podría ser acrílico, podría ser témpera, watch, o watche, no sé cómo se dice, que es mucho más plano y manejable en ese aspecto. Incluso el watche es muy bacán también porque también funciona como acuarela. Se puede trabajar así, igual que el acrílico, ya, las técnicas húmedas en general. Pero lo primero que hay que pensar es que el acuarela es una técnica húmeda que importa demasiado el papel donde se trabaje. De hecho, me acuerdo de una alumna que una vez me decía que estaba impactada porque ella odiaba la acuarela. Porque una vez la había utilizado en un papel, si iba a quedar grabado, les aviso, 24 horas. Había usado siempre un papel de este blog típico de colegio, doble faz. Y obviamente el papel que pasó se le arrugó entero. Entonces, el papel es primordial en la acuarela porque estás trabajando con agua. Entonces, ningún papel normal te aguanta el agua. Se arruga, obvio, se rompe incluso. Entonces, el papel es muy importante y hay que usar papeles gruesos. Ojalá que sea así como casi una cartulina gruesa. Tiene que ser de 300 gramos. Hay papeles que son de 250 gramos. A mí no me gustan. En general, creo que no sirven. Para mí, no. Al menos que sea de una marca muy buena. Porque ahí, generalmente, cuando son marcas buenas, dicen que son 250 gramos. Pero son más gruesos. Lo mismo que el de 300, generalmente, es más grueso. Entonces, yo les digo siempre, papel de 300 gramos. Ahora, en cuanto a la acuarela, hay... Es como, podéis encontrar materiales muy, muy, muy baratos. O sea, no sé, 20 lucas, 10 lucas incluso. Estoy hablando de plata chilena. Todo lo que yo hable hoy va a ser como con la referencia de que vivo en Chile. Entonces, se puede encontrar acuarela muy barata, materiales muy baratos. Pero a la vez también pasa que tenéis como el otro extremo, que es como las bellas artes, por así decirlo. Donde tienes como opciones muy caras y formas de hacerlo. Lo mismo, en el fondo, pero muy caro. Y esto ya es como siempre pensando en galerías de arte, en vender algo, no sé. Es como a otro nivel, digo yo. Ahora, yo nunca he trabajado de esa manera. Siempre he trabajado de una manera más humilde. Entonces, no sabría recomendarles papeles carísimos. Como en todo caso, es cosa de ir a alguna tienda donde sí se vendan cosas muy caras y elegir. Ahí yo creo que cualquier papel de esos caros es maravilloso. No es como que haya duda en cuanto a eso. Entonces, yo les estoy hablando de materiales como mucho más accesibles, como mucho más baratos, como mucho más, no sé, democráticos, por así decirlo. Entonces, tenemos los papeles. Tenemos, bueno, la variedad de cosas que se trabajan. Las cosas principales son el papel, la acuarela y, obvio, los pinceles. Este pincel me encanta, mirenlo. Está lindo, estéticamente precioso. Y además funciona muy bien. No es solo que sea lindo, obvio. Yo he trabajado toda la vida con los pinceles básicos. Yo no sé, de material es muy caro, la verdad. Porque no, no sé, considero que con cosas baratas se puede hacer mucho. Ya, estos son los pinceles de Artel típicos que venden en todos lados. O sea, en la librería nacional, pero en todos lados. La marca Artel. Entonces, este pincel que es de pelo sintético, como el típico pelo naranjo, a mí siempre me ha funcionado súper bien. Me gusta, me encanta. Pero también con el tiempo, cuando uno ya trabaja en esto. Y es como, no sé, por ejemplo, yo no gasto mucha plata en ropa. Me carga a comprarme ropa. Pero voy a una librería y ahí como que no me importa. Entonces, también uno tiene prioridades o, no sé, consumimos con ciertas cosas. Y a mí me pasó con la acuarela, como que yo empecé a comprar materiales a poquito. Y ahí empecé a probar con pinceles nuevos. De distintas marcas. En Brasil me compré unos pinceles que son de la marca Condor. Estos. Y me gustan mucho. No sé, yo no he visto esta marca acá. Creo que es de allá. Pero esta marca es súper buena. Y tiene pinceles súper, súper buenos. Mira, a ver, voy a mostrar. Ah, esta también la compré en Brasil, Sinoarte. Esta. Perdón. Después también probé pinceles Winsor & Newton. Que es una marca de acuarela que es muy buena también. Me gusta mucho. Y también los recomiendo. Son buenos. Son, pero tampoco como nada muy espectacular. La verdad que de todos los pinceles que yo he probado, los más espectaculares que he probado han sido los Colibri. Y este modelo en particular. Porque este modelo hace que puedas ocupar tanto el pincel como usándolo de manera bold, como grueso. Y también al mojarse hace que la punta funcione. Incluso yo he hecho detallitos con este. Y con... Tengo dos tamaños. Y con este. Entonces, este yo encuentro que... Sí, es súper barata Condor. Y es muy buena. Este yo encuentro que... Es una buena inversión esta marca. Al menos yo lo he estado probando. De hecho, he pintado casi que con eso nomás. Y me compré también este Colibri. Que también es bueno. Súper buena marca. Es alemana, creo. Sí. Ya, entonces. Lo que primero voy a hacer... Ya siempre voy a estar empezando todo el video. Para empezar, vamos a ver las paletas de acuarela. Son diferentes. Y también los tipos de acuarela. Acá tengo mi... Mi cajita mágica de la acuarela. Bueno. Ya no tengo acuarelas Pentel acá. No. Ah, no. Vendí el último. La última que tenía. Pero bueno. Marcas de acuarela. Yo empecé a pintar con acuarelas Pentel. La acuarela Pentel es una marca como... Es como una marca escolar en realidad. Pero Pentel igual tiene un nivel un poco más superior que cualquier otra marca escolar. A mí me gustan los productos Pentel en general. Me gustan mucho. Y los he usado siempre. Pero considero que las Pentel es para partir. Si tú en este minuto ni siquiera tienes acuarela, yo te recomiendo que te compres una Pentel con unos pinceles baratos de artel y pruebes. Y lo importante realmente es el papel. Entonces, para partir con Pentel está ahí súper bien. Después. Si ya te gustó mucho. Está ahí, no sé, unos meses. O bueno, ahí ya tiempo en realidad de cualquiera. Pero si te gusta, te apasiona esta por la acuarela y qué sé yo. Ahí pasas a otro nivel y compras otra marca. Yo después de las Pentel me compré estas. Que son las Curetaque. Que todavía las tengo. Son maravillosas. Acá yo lo que he hecho es como hacer la carta de colores. Para que... Para ahí saber. Porque pasa también que sobre todo las acuarelas en pastillas tienen un color en la pastilla cuando están secas. Y después cambia totalmente el color y es súper diferente. Estas son mis acuarelas Curetaque y son súper buenas. Ya las tengo súper gastadas. Las he usado mucho. Lo bacán que tienen es que las pastillitas son gigantes. Y para el precio es muy bueno. Las pastillas son así. Una pastilla como entera, gigante. Duran mucho. Yo me las compré en el 2013, si no me equivoco. Y todavía tengo. De hecho, el color que más ocupado es este café. Que es este café. Ese. Y miren cómo está. Todavía tengo. Lo he hecho durar. Ya se despegó todo, pero aún está ahí. Entonces, para todos los años que la tengo en realidad me salió barata. Me costó como 28 lucas. En esa época no la vendían acá en Chile. Yo la pedí por Buscalibre. Uno de esos páginas web. Y fue bacán porque yo la pedí. Y me llegó para el día de mi cumpleaños. Que estoy en el cumpleaños del 31 de diciembre. Así que fue mágico. Porque yo dije, no, ya no llegó. Y llegó. Esta acuarela me ha durado mucho. Es muy buena. Voy a mostrar. Con qué pintado. O sea, obras que han sido pintadas con esta acuarela. Pero chicos, ¿se vieron cómo tengo acá lleno de cosas? Entonces, como ejemplo, este está pintado con esta acuarela. No la chaqueta, pero lo demás sí. No sé si se ve. Como me tapo no veo. Pero bueno. Esta acuarela es curetaque. Y los colores son súper brillantes. Es buena. Me gusta. Me gusta mucho. Nada que quejarme. De repente, así como, como viéndolos por y contra. Como por contra podría decir que de repente es un poco brillante. Y esas son las quejas en general que tiene la gente con curetaque. Brillante se refiere a que cuando uno la ve contra el sol. Brilla un poco esa capa de pintura. Lo ideal sería que la acuarela no brille tanto. Por eso igual me gusta esta. La Seneler. Es súper opaca. Y generalmente, normalmente pasa eso del brillo cuando hay mucha pintura también. Cuando es más aguada no brilla casi ninguna acuarela. Pero cuando ya le echaste mucho. Porque ustedes saben que se puede usar así con mucho pigmento o con poco pigmento. Ahí pasa que puede brillar. Ya. Seguimos con los materiales. A ver, espérate. Voy a dejar esto acá para no estarme dando vuelta todo el resto. Entonces tenemos la cureta que es... Y ahí no me acuerdo el orden en que me empecé a comprar otra acuarela. Así que las voy a mostrar en cualquier orden. Este es otro que me gusta mucho. Que se llama White Nights. Esta acuarela es rusa. Ay, no sé si se ve. Es una paleta rusa. Y... La marca es San Petersburgo. Pero esta paleta se llama White Nights. Ahí como la abro aquí. Acá está la... La carta de colores. Que es muy bacán. De esta paleta el color que más me gusta es ese naranjo clarito. Es muy bacán. Porque no lo tenía. Tenía unos naranjos más oscuros. Pero en general la paleta no me fascina mucho. No puedo decir como... Ay, qué cosa más increíble es lo que me compré. No. Para nada. Pero también como... Como cosa buena es que la pastilla también es grande. Porque los que se han comprado acuarela saben cuánto duele comprarse algo de, no sé, 25 lucas y que sea de este tamaño. Bueno, esta ni siquiera sé cuánto me costó, no me acuerdo. Y de hecho me costó más barata esta porque la compré en Estados Unidos y me la trajeron. Entonces salía más barata. Esta es la Winson & Newton. Entonces las White Nights me gustan, no me fascinan. No las ocupo tanto. No, no sé. No me fascinan. Tiene unos colores buenos como es azul también. Es azul como ultra eléctrico. Es muy bacán. Es súper bueno. Y de las paletas chicas, pequeñas, tengo... La Schmink. Esta está un poquito sucia. Que las pongo ahí como... Ahí. Ahí está. Schmink. Esta es una de las mejores. Tengo solo esos colores. Pastilla pequeña. Pero vale la pena. Es solo bueno de un acuarelo, encuentro yo. Que de repente con... No sé, te dan los colores básicos y podí ocuparlos todos. Y es porque el pigmento es realmente bueno y porque la marca es buena realmente. Esta, la Winsor & Newton, lo que no me gusta es que siempre me cuesta abrirla. Pero es muy... Es linda esta. Como ordenadita. Ay, mira. Se me acaba de salir un... Una pastilla. De verde. De verde. Esta es... De pastillas chicas. Pero también la Winsor & Newton, por ejemplo, yo la he ocupado mucho así. Solo esta paleta chiquitita que uno dice, pucha, necesito más colores y realmente no es así. Entonces, en ese aspecto con los colores básicos tú ya tienes para hacer todo. Ahora, si querías usar colores más vibrantes, más fuertes, ya tenés que empezar a comprarte los colores. Se puede comprar la pastilla sola de colores especiales y generalmente son todos los precios diferentes. Porque por pigmento va variando. No sé, los colores más eléctricos son más caros. Ese tipo de cosas. Ahí como que depende mucho del color. Yo recomiendo siempre Winsor & Newton, Schmink, Kuretake y ahora recomiendo la Sanelier también porque la he usado y me encanta. La White Nights como que es buena. No es... No la voy a criticar. Me gusta también. Pero no es como que yo morí y se la compré el año. No, para nada. Y por otro lado que yo he grabado videos sobre esto. Que es hacerse sus propias paletas. Este era lo que yo les decía el otro día con los pastilleros. Este era un pastillero común y corriente. Ya, como que venden en los malls chinos. Mira, me costó 450 pesos. Una ganga. Y lo compré en un mall chino y vienen dos, cuatro, seis, ocho, diez. Diez espacios. Entonces, ¿qué hice? Con la acuarela en tubo que tenía. Creo que este... Sí, esta... Esta paletita me la hice con estas acuarelas en tubo. Que son las Rips. Esta es como una Pental. Es como una marca más barata. Pero es súper buena. Me gustó también. Me la compré en Perú. Y no la he visto acá. No sé si ustedes la conocen. Yo creo que de esta. Es una marca así como más estudiante. Y... Entonces, los tubitos los empecé a mezclar porque hice colores como a mi pinta. Como, no sé, el rojo más anaranjado. El verde más azulado. Qué sé yo. Como, obviamente, la paleta de colores que ocupo yo más normalmente. Y me gustó alto. Y, de hecho, los colores de esta lo tengo acá. Un segundo. Estos son los colores de esta paleta. Mirá que quedaron lindos. Mirá que cosas son lindas. Entonces, eh... Me hice dos. Me hice esta. Y esta me la había hecho de antes. Está acá. Ah, no. Miento, miento, miento. Esto parece tan mejor así. Sí, esta la hice con acuarelas Van Gogh en tubo. Y son muy buenas. Muy buenas. Las Van Gogh me gustaron caletas. Pero me hice la paleta yo. Estas son las Rips. Que se nota que son más opacas. O sea, más... El pigmento no es tan fuerte, digamos. Las Van Gogh, sí. Las Van Gogh son buenas, buenas. A ver, voy leyendo las cosas que me creí. Oh, sí. Cuando descubrí de los pastilleros me cambió la vida. Sí, al igual. Porque al final... Como que... Podía hacer lo que queráis. Tu paleta. O sea, crearla tú. Porque hay colores que de repente hay gente que no los usa simplemente. Entonces... Es bueno tener la opción. Ya. Ahora, así como para no ir metan en la bola solo con materiales. El trato del pastillero. Bueno, ¿viste? Sáquenle los pastilleros a las mamás, a las abuelitas. Se los esconden. Y se hacen una paleta propia. Yo hice un tutorial. Es que en realidad es muy fácil. Lo hice así como para hacerlo en realidad. Porque era como... Era el video fácil. Estaba pura de lis. Es... Mezclar. Listo. Nada más. No hay que echarle ni agua. Nada más. Ah, ese sí. Un dato. Con las Van Gogh me costó mucho que se secaran. Entonces ahí me di cuenta que hay que tener la paleta después dejarla al aire. O sea, no cerrarla. Porque la cierras y te sigue quedando como cremita. Entonces, cuando ya hagan la paleta, déjenla abierta. Molesta un poco porque de repente cuando estamos en un ambiente con mucho polvo, como es el caso de mi pieza. Eh, pasa que, no sé, le quedan pelitos o cosas así. Entonces, eh, sí. Se nota cuando, cuando se pinta con acuarela de distintas marcas. Se nota. Se nota. No podéis decir que no. Que ya es mentira. Sí, he usado los tubos de la marca Pentel. Estoy viendo los comentarios. Golazo, se da todo el pastillero. Bueno, voy a sacar el pastillero muy viejo. Bacán que les sirve esa idea. Es súper buena. No me acuerdo dónde la vi. Se la va a haber copiado. Eh, ya. Entonces. Aparte. Estoy súper desordenada. Yo sé, lo siento, soy así. Pero bueno. Eh. Están los pinceles de agua. Que son estos. ¿Los conocen? Yo los odio. No me gustan en realidad. Nunca he podido manejarlos bien. No, eh. Ah, bueno. Hay marcas y marcas. Hay marcas que son mejores. Esta la encuentro súper buena. Pero no. No me gustan mucho. Los muestro porque son parte de. Y porque quizá alguien los va a amar. Y les sirve. Y bacán. Eh. A mí no me gustan mucho. Eh. Porque no tengo control total de. No sé. Es un poco más complejo. Pero igual todo es cosa práctica. No. No digo que es como. Como veo. Lo peor no los usen nunca. Pruebenlo. Prueben todo. Experimenten todo. Eh. Pero ahí están. Pinceles de agua. ¿Cuál es la gracia de esto? Se le echa el agua acá en el tubito. Uno saca esto. Le echa agua. Y después no necesitas. Mira ahí está goteando. No necesitas. Eh. Esto. Que está acá esperando. El jarrito de agua. Eh. Independiente. Entonces tú. Apretas un poquito. Sale el agua. ¿Se nota ahí o no? Entonces bueno. A mí no me gustan mucho. Siento que lo uso así como. Por si me da la gana. De salir a un parque a pintar. A lo loco. A lo hippie. Con un picnic delicioso. Con un vestido de flores. Ahí sí me gustaría. Pero nunca lo he hecho. Porque me carga a pintar en la calle. Me carga. Eh. Saludos del domacolmico. Mola hermosa. Eh. ¿Qué más? Entonces bueno. Dentro de las cosas que les escribí ahí en el post. Que íbamos a ocupar. Estaba la acuarela. Pincel. Blah. Y estas cositas que están acá. Que podemos encontrar en todos los baños. Y en todas las cocinas. De los hogares. Sal. Y cotonito. Acá le decimos cotonito. A mí me encanta ese nombre. Porque yo a veces también le digo cotono. No tengo idea que les puso cotonito. Pero en todos lados le dicen isopo. Como todo lo que hablamos los chilenos. Que nosotros decimos de una forma. Y el resto del mundo dice otra. Eh. Bueno. Los cotonitos. Los bastones de algodón y isopos. Sirven para borrar en el fondo. Porque siempre me preguntan. ¿La acuarela tiene formas de borrarse? Sí. Tiene formas de borrarse. Ahora. Hay pigmentos y pigmentos. Siempre les digo. Hay cosas que. O sea. Hay colores que cuesta borrar más que otros. Y eso se da como en todos lados. Porque por ejemplo. Yo siempre pongo el ejemplo de la tintura para pelo. La tintura para pelo roja. Que yo lo experimenté. Cuesta sacarla. Pero sí. Yo me teñía el pelo negro después. Para que se me saliera. Y después las mechas. Igual salía el rojo. Porque el rojo es muy potente. Lo mismo que el negro. Lo mismo que amarillos. Fosforescente. Estos amarillos. Como más chillones. También de repente cuesta. Hay tonos y tonos. Hay verdes que son más fáciles de quitar. Hay amarillos o naranjitos. Que son más fáciles de quitar. Los colores tierra en general. Pero hay ciertos colores. Que cuesta un mundo quitar. Ahora. También influye cuando quieres borrar. Por ejemplo. Si yo recién pinté. Y le paso un algodón. Una toalla nueva. Cualquier cosa ultra absorbente. Se va a salir. Y después. Generalmente queda igual el tono. Pero lo que hago yo. Es mojar de nuevo. Y volver a. Como secar. Pero si tú ya pintaste. Y ya está. Qué rato pintado. Cuesta mucho sacarlo. O sea. No es imposible. Igual. Hay tonos y tonos. Hay tonos que sí se pueden sacar. Pero. Yo siempre digo. Que si va a borrar. Borra el tiro. Porque después ya. No. 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 No se puede. A mí me ha pasado mucho. Que. En las épocas. Que estoy. Cotonete. Es el nombre original. Ah. Qué espectacular. Muy buen dato. Señora. Me ha pasado muchas veces. Que estoy en épocas. Que estoy pintando más digital. Ahora con el iPad. Y. Después estoy pintando en la acuarela. Y hago el gesto. Yo creo que a todos nos pasa. ¿No? El gesto. Control Z. O. Doble. Para borrar. Y no funciona así la vida. Sería maravilloso. Pero no. Entonces ahí tengo que. Recurrir a los cotonitos. O a la toalla nueva. ¿Cómo le hice a la toalla nueva? Todavía nueva es una marca. Esto. Uh. Me caí. Esto. El papel absorbente. No tengo idea. A ver. Espérate que me caí. ¿Vieron cómo tengo esto? Ya. Ahora. Les voy a mostrar. Otro tipo de acuarela. Que yo. Viste que es toda desordenada. Ya. Esta acuarela. Es acuarela líquida. Mucha gente piensa que Ecoline. Es una marca de tintas. Pero no lo es. Es acuarela líquida. Hay varias acuarelas líquidas. Yo solo tengo esta. La Ecoline. La Ecoline es muy bacán. Pero siento que es una acuarela. Complicada de usar. Cuando. Tú lo que quieres. Es pintar. No es demasiado pastel. O sea. No digo que es imposible. No digo que no. Pero a mí me cuesta más. Porque la acuarela. Es como. Ultra concentrada. Entonces tú con una gota. De esto. De esta acuarela. Sacai una cantidad de tono. Y una cantidad de pintura. Sobre todo si pintas como más pastel. Ahora si te gusta la intensidad. Esto es mejor que una pastilla. Encuentro yo. Por ejemplo. Los tatuadores. Ocupan mucho esta marca. Porque hacen unos degradados. Bacanes. Es muy buena. Yo no lo ocupo tanto. Ocupo para ciertas cosas. Ocupo más como. Ah. Tengo un dibujo. Ecoline. A ver. Este. Aquí tengo un dibujo con Ecoline. Para que vean la diferencia. Mira. El color es mucho más. Brillante. Ay. Mi familia de California. Besitos hermosos. Los amo mucho. Eh. No sé si se distingue acá. No tengo idea. Pero. Eh. Esto está pintado con Ecoline. Se nota que es una acuarela. Pero es. Es diferente. ¿Sí o no? Yo creo que tiene como. Una vibración. El color. No sé. Una intensidad. Mucho más grande. Es muy bacán la Ecoline. También me gusta la Ecoline. Pero. Es como que la uso para ciertas cosas. Y. No es para todo. Siento que hay. Hay como. Ciertas cosas. O cierto estilo. Tiene que ver con el estilo. También tiene que ver con lo que queréis lograr. Tiene que ver con. No sé. Son. Son muchos factores los que influyen en qué acuarela ocupo. ¿Se entiende? Eh. Ahora. El tubo y pastilla en general para mí funcionan igual. Pero siento que las. Las acuarelas líquidas son diferentes. Son mucho más. Más fuertes. Más intensas. Y también está. Y esto lo menciono más como un complemento que como una acuarela. Porque no es acuarela de partida. Las tintas. Las tintas en general. Tintas por ejemplo. Está la tinta. India. Con la que muchas veces se trabaja la línea. Porque hay varias formas de pintar la acuarela. Tú podéis pintar directo la acuarela. Y después hacer la línea. No hacer la línea. Hacer la línea primero y después pintar con acuarela. Obviamente eso requiere una tinta a prueba de agua. Lógico. Y de esas he probado la Winsor & Newton. Que es la tinta India. Que no me acuerdo dónde la tengo. Porque no la ocupo hace mucho tiempo. Así que no se las voy a mostrar. Pero búsquenla en Google. Tinta India de Winsor & Newton. Salve una arañita. Y esa es la prueba de agua y es bacán. Tú podéis dibujar lo que sea. Y después pintarla en acuarela y no pasa nada. Y queda muy bien. Entonces. ¿Cómo se llama? Está la tinta India. Que es como básica. La de entintado. Y están las otras tintas que son como complemento a la acuarela. Y acá tengo dos ejemplos. Que alguien me preguntaba por las acuarelas doradas. Y yo nunca he usado acuarela dorada. Nunca en la vida. Tanto que falta por vivir. Pero sí he usado tinta dorada. Esta. Y es increíble. Esta la recomiendo mucho. Liquitex. Ay no. No enfoca. Pero bueno. Liquitex. Esta es tinta dorada. No sé si se nota el dorado. El gold. Y también está la versión de tintas normales. Pues esto también es ultra ultra pigmentado. Y es muy bacal. Me gusta N. También viene con su gotar. Y se trabaja así. Es bacal. Me gusta esta marca también. Eh. ¿Qué más? A ver. Estoy así como para resumir. Para ponernos a dibujar. Porque a eso vinimos. Eh. Ah. Los papeles. Eso me falta. Yo he trabajado con distintos papeles de acuarela. Y hay también. Obviamente. Distintos. Eh. Precios. De papeles. Eh. Los papeles. Están. Estaban llamando. ¿Cómo puedo evitar que me llamen por teléfono? No sé. ¿Por qué me llaman? Nunca me llaman. No me llamen. Ya. Bueno. Eh. Los papeles de acuarela. Eh. Eh. Hay un sinfín de marcas también. Como que cada marca de acuarela tiene su papel también. O sea. No todos. Pero muchos desarrollan su línea de papeles. Obvio. Eh. Y. Yo. Trabajo principalmente con dos. Últimamente. Que los tengo acá. Acá tengo todo. Pero también me tenés sin comer con estas cosas. Pero no me arrepiento de nada. Ya. Cuando estaba en el instituto. Estudiando. Ilustración. Que no lo recomiendo. Chiquillos. Uh. Ay perdón chiquillos. Les dije que este era mi primer. ¿Qué pasó? Mi primer. Ay no. Di vuelta a la cámara. ¿Cómo doy vuelta a la cámara? Ayuda. No sé cómo dar vuelta a la cámara. Chiquillos. ¿Cómo la doy vuelta? Ay. Alguien que me ayude. No sé cómo dar vuelta a la cámara. Ahí. Listo. Ya. Ahí sí. ¿Me escuchan bien? ¿Se oye? ¿Sí? Ya. Cuando estaba estudiando en el instituto. Obviamente que uno es estudiante y no tiene dinero. Trabajaba con este blog. Es como el artel de 300 gramos. Fabriano. Papel fabriano. Es relativamente barato. Buen papel. Y se puede trabajar bien. Más de alguna vez me tocó. Que fui a la nacional a comprar. Y compré el blog. Y todo. Y cuando llego a la casa. Era de 200 gramos. Porque son iguales. No cambia nada. Solo dice. 300 o 200 gramos. Y es una tragedia. Y siempre atento a los gramos de los blogs. Porque. Fata horrible. El papel fabriano es bueno. Me gusta. Pero yo soy fiel a Canson. Debo decirlo. Y luego descubrí esta. Esta. Croquera de Canson. Hay dos croqueras de Canson. Que hablan de. Ser papel de acuarela. Que es esta. Que es este color calipso. Y está la otra. Que es la croquera. Watercolor. Watercolor. Esa no me gusta. Porque el papel. Con. Como con. Con una textura. Como de líneas. Como de canales. Que me carga. A mí no me gusta. Entonces. ¿Qué pasaba? Que yo ocupaba ese papel dado vuelta. Porque por el otro lado. Era liso. Y al final. No sé si esta. Salió después. No tengo idea. Pero esta es lisa entera. Entonces. Esta es mi. Es como. Mi papel. De los. De precio más barato. Favorito. No sé si esto. Va a mostrar. Lograr verse. La textura. Pero es un papel. Más bien liso. No es como. Poroso. Poroso. Y me gusta mucho. Súper chévere. Hay una forma de saber. Si el papel es liso. O es. A ver. Acá no dice. O es. Poroso. El papel de acuarela. Y eso en realidad. Es como. Súper de. Una cosa de gusto. En realidad. No. No. Es como que esté bien. Uno u el otro. Para mí es. Simplemente. Una cosa de gusto. El blog. Tiene que decir. En algún lado. Generalmente. Los papeles. Que son como. Más. Y no. Así. Ay. Chiquillos. Perdón. No sé cómo afirmar esto. De otra manera. No puedo. Ya. ¿Sabís qué? Voy a hacer. Mejor voy a seguir así. Porque si no. Los voy a tener mareados. Ojalá alguien no esté con audífono. Porque ya me aburrí. Ya. Entonces. Acá sigo. Entonces. Ah ya. Los papeles que generalmente son como un poco más finos. Eh. Dicen. Si son. Cold press. O. Hot press. El. Cold press. Es un papel. Con más textura. Acá. Podemos. Acá se nota el tiro de la textura. Siempre. O sea. Cierto. Y. Eh. ¿Qué diferencia tiene eso? Más que te. Valcelo. En todo caso. Es que después me va a costar sacar la idea de filo. Pero así les muestro mejor. Eh. Este es un papel cold press. Ya. O sea que tiene. Esta texturita que le vemos acá. Que es maravillosa. Me gusta también. Hay ciertas texturas que me gustan. Pero en general. Prefiero el papel como un poco más. Eh. Liso. Ya. Y miren la diferencia. Este es un cold press. Y acá tengo un. Block. De acuarela. Hot press. Acá. Acá. Hot press. ¿Ya? Satinados incluso. Voy a abrir con mucho cuidado. Porque acá está lleno de cosas también. Y acá el papel. Es mucho más. Ni siquiera se ve la textura. Es totalmente suave. ¿Ya? Entonces. Eh. Ay. Miren mis mascaritas de Santiago Lustrado. Para los que no saben. Yo soy ilustradora. Obviamente. Y también organizo un festival que se llama Santiago Lustrado. Se va a realizar en agosto de este año. Si Dios quiere. Y la Virgen. Acá estaba este dibujo. Lo estaba buscando. Y bien no lo he encontrado. Y. Y. Pueden seguir en las redes sociales. Santiago Lustrado. Es un festival que se hace 6 años. Con mucho amor y dedicación. Vean. Síganlo en. En. Instagram. Ya. Eh. Entonces bueno. Se nota la diferencia. Al tiro. Porque de partida con esto no se puede ver mucho. Y bueno. Seguimos. Tenemos también. Este blog que el que he estado ocupando últimamente. Que es un. Cold press. Claramente. Porque tiene textura. Y yo diciendo. Hoy me gusta el papel satinado. El papel liso. Y el que más estoy ocupando. Es que. Veis. Y es una contradicción. Eh. Ya. Y con este. Bueno. Me gusta mucho. Porque es una textura más piola. Este también es muy bueno. Este es un. Canzon. Esta croquera es maravillosa. Me encanta. Montpal. Ese papel es muy bueno también. También está en la versión Montpal de blog. Y hay. Un montón. Canzon es muy bacán. A mí me gusta. Y esta otra. Croquerita. Que era la que les mostraba. Con la ilustración de. Acuarera. También es un. Cold press. Y es. Esta. No tengo idea de qué marca es. La verdad. No sé. No sabría decirle. Porque venía con una cosita. Que decía la marca. Y se me fue. Ya. Ahora les voy a mostrar los distintos papeles. Pero con ilustraciones. Entonces acá. Tengo un montón de ilustraciones. Esta. Esta ilustración. Está con plástico. Pero igual se nota. Está hecha en el papel. Canzon. En la croquera. Canzon acuarela. Y esta ilustración. Nos lleva a otro tema. Que es. El complemento perfecto. De la acuarela. Que siempre lo he dicho. Que son los lápices de colores. En este caso. Está pintado con lápices de colores. Policromo. Porque. Los lápices de colores. Como el. Para mí. Es como. La estrella. De los lápices de colores. El policromo. Pero también. Ocupo unos. Que se llaman. De estudio. Que son lápices finos. Pero no necesariamente. Policromo. La diferencia. Es que el policromo. Tiene una textura. Como más pastosa. Entonces tú. Como que. Podías ser. Llegar a una profundidad mayor. Y me gusta mucho. Esta ilustración. También. Está con policromos. También. Hola Camila. ¿Cómo estás? Y. Final lucro. Ahora. Apruebo. Convención. Constitucional. Ahora. En Chile. Vamos a cambiar las cosas. Si no hace en octubre. Uy. Atrévanse. A cambiarlo. A través. Les deseo suerte. Cambiando ese plebiscito. Y acá. Esta está sin plástico. Esta es una acuarela. Que pinté con senelier. Y los colores son increíbles. Me gusta mucho. Disfruté demasiado. Hacer esta acuarela. Me demoré N. Pero me encanta. Paso el dato también. Que esto se transformó. En un set de stickers. Y está disponible. En mi tienda online. Mira. Yo. He usado solamente. En dos marcas de. Policrosmo. En mi vida. Perdón. Me. Me. Me quedé pegado. Esas marcas. Han sido. Prismacolor. Y. Faber Castell. Las dos me encantan. Faber Castell. Es súper buena. Marca. Y. Me ha funcionado súper bien. Pero yo. Tengo acá. Les voy a mostrar. El estuche mágico. ¿Qué tendremos en este estuche mágico? Un nuevo mundo de posibilidades. Acá tengo mis policromos. Que son los Prismacolor. Ah mira. Acá también tengo los lápices de estudio. Que les decía. Que no son policromos en sí. Pero son los Derwent Studio. Y estas son muy buenas. También me gustan mucho. No son tan intensos. Como los policromos Prismacolor. Pero son bacanes. Y estos son unos lápices que yo tengo. De que era chica. Porque mis padrinos. Que me están viendo. Mis padrinos mágicos. Que viven en Estados Unidos. Estados Unidos. Compraron una vez. Unos policromos de estos espectaculares. Los encontraron en una venta de garage. Allá como a Luca. Y era una caja de 48 colores nuevas. Y los gringos que son. Ustedes saben. Entonces. Cuando me llegó esa caja. Yo no lo podía creer. Después me mandaron otra nueva. Que era de más colores. No me acuerdo. Serentio. Entonces tengo una cantidad de lápices. Acumuladas. Porque. Esto lo tengo desde que tenía. No sé. 14 años. 15 años. Y lo he ocupado siempre. Me encantan los policromos. Y este color es maravilloso. Entonces. Me duran. Un montón. De hecho. Hay una. Hay unas cositas. Como metálicas. Que son para poner los lápices. Así cuando están ya chiquititos. Y. Y. Y cuesta. Ocuparlos. Para la gente que. Que valora el lápice. Y lo ocupa hasta que ya no queda nada. Entonces. Yo recomiendo mucho Prisma Color. Me gusta mucho. Han sido siempre maravillosos. Súper buenos. Y. Y eso. Así que. Eso chiquillos. Este es el complemento perfecto. De la acuarela. A mí me encanta. Las tintas también. Obvio. Cualquier técnica húmeda. Igual combina. El watch. 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 Nunca sabio cómo se pronuncia eso. También. Mira. Lápices acuarelables. Siempre me preguntan. Y yo no los uso. Nunca me acomodaron mucho. Tuve unos Derwent también. Y son espectaculares. Son súper buena marca. Derwent. Es buena marca en todo. O sea. Todo lo que es lápices. Porque yo he tenido solo lápices. No sabría decir más materiales en realidad. Recomiendo mucho. Los de Derwent. Pero yo no los usé mucho. Pero eso es más como una cosa de gusto. No es como que sean buenos o no. ¿Cachai? Yo siento que hay cosas que son simplemente un gusto. Simplemente que te acomode o que no. O que te dé paja o no. Realmente tiene que ver con eso. Yo prefiero los policromos. Y prefiero usarlos así. Acuarela y luego policromos. Porque también se pueden usar al revés. En realidad como que el orden no influye tanto. Los que están llegando ahora. No han llegado tarde chiquillos. Solamente en este primer tiempo. He estado hablando de los materiales. Esta es como la clase teórica. Y vamos a hacer un corte comercial. Para estirar las piernas. Para ver cómo puedo instalar el celular. Para que no se me caiga el celular constantemente. Y vamos a retomar con la clase práctica. Y vamos a pintar y hacer unos ejercicios bacanes. Para ver cómo pintar en sí. Porque por el momento todo solo le he hablado de materiales. Ya este me encanta. Esta cual y me gusta mucho. Fue muy bacán hacerla en mi taller. Cuando tenía mi taller en Baquedano. Que en paz descanse. Por ejemplo acá. Esos lentes los pinté con un lápiz gel. Signo. Signo se llama. Este mismo lápiz gel pero en color morado. Este. Uniball Signo. Este es súper súper bueno. Es bien como. ¿Cómo se llama? Cubriente. Cubridor. Cubricidor. Es muy cubriente. Extra cubriente. Igual que este otro. Es este. El Jelly Roll 08 Sakura. Yo la verdad que trabajo con los dos. Como que yo pensé que al tener este. Iba a deshacerme del signo. Pero no. Me encanta. Vamos a seguir. A ver. Luna. Y para delinear los dibujos que usa. Ah ya mira. Acá cuando hago líneas. Porque a veces sí. A veces no. En este caso usé. Las. Tintas. Liquitex. De hecho el pelo está pintado con Liquitex. Acá mezclé. Veis que. Las tintas son súper buen complemento también. Porque pasan piola. Se encuentran. Encuentro que son muy parecidas. Dependiendo la cantidad de agua que uno use. Y todo eso. Entonces. Todo lo que fue marcar. Lo hice con azul. Y con un burdeo que tengo. No. Con magenta fuerte que tengo. Y mezclé. Entonces. Todo lo que es. Colores cálidos. Lo delineé con magenta. Ahí se ve. Y los colores fríos. Los delineé con azul. ¿Ya? Pero no delineé absolutamente todo. Por ejemplo. El pelo acá no está delineado completamente. Solamente las líneas. El gorro no está delineado. La piel sí está delineada. La ropa. Pero las hojitas no están delineadas. Por ejemplo. ¿Ceche? Como que ahí uno va viendo que. Y eso también. Como que siento que es lo que desarrolla tu estilo. Si va con línea o no. Siempre o no. Que se yo. Eso es como. No es que sea totalmente necesario. A veces hay. Hay una ilustración que yo no la quería hacer con línea. Y cuando ya la tengo. Digo. En realidad. Le falta. Le falta una línea. O algo. Que le den un poco más de intensidad. Hola gente. Muchas gracias por unirse. Qué bueno que les guste esto. ¿Cómo recomiendas guardar los pinceles? O los dejamos en un vaso nomás. Ya. Eso es muy buena pregunta. No recomiendo dejar el pincel en un vaso. O sea. No hagan eso. Dejar el pincel en el vaso de agua. Yo lo hago mucho. Se me olvida. Porque los pinceles se empiezan a destruir un poco. No es que se destruyan. Pero se doblan. Con el peso todo se dobla. Entonces. No es así como. Ah. Los dibujos se ven brillantes. Porque están en un plástico. Están envueltos. Eso. Están como con una bolsita. A mí me ha pasado que he dejado los pinceles ahí. Y después ya se doblan. Como que se empiezan a maltratar. Por así decirlo. Entonces. Por eso. No recomiendo dejarlos así. Ahora. Yo como dejo. Guardo mis pinceles. Y quiero cambiar eso igual. Porque se llena de polvo. Es bueno ir lavando los pinceles también. Por ejemplo. Cada cierto tiempo. Yo los lavo con jabón. Me pongo jabón acá en la mano. Y empiezo como a. Y se van limpiando. Y se cuidan. Y duran más. Yo guardo los pinceles así. Los pongo en unos potes. Como en un fraco. En cualquier cosa. Y los dejo ahí. Como al revés. Pero. Quiero comprarme. Empezar a comprarme. Esos. De esos. Estuches de tela. Que van enrollados. Para que no les entre tanto polvo. Para que. Porque. Muchas veces estoy pintando. Y aparece como. No sé. De estas como. Pelusas. Y digo. Pero. Y claro. Es porque el pincel está ahí. Y le cae polvo. Y en esta ciudad. Que es. Seca. Este país. Es muy seco. Bueno. La ciudad. Particularmente. Pasa que. Constantemente. Pelusas. Entonces. En ese aspecto. Prefiero como. Tratar. Igual que la acuarela. No la dejen así abierta. No la dejen así. Como lo hice yo. No. Esta estaba cerrada. La abrí ahora. No la dejen abierta. Porque. Se llena de basurita. De pelito. De cosita. Entonces. Traten de evitar eso. Ya. A ver. Hola. Para diluir la tinta del pelo. Preparas una mezcla primero. O aplicas directamente al frasco. Ya. Esa. Otra buena pregunta. Qué buenas preguntas hacen. Voy a agregar todas estas preguntas. Al video de 50 preguntas. Para mi canal de YouTube. Que. Yo sé que muchos me han preguntado. Por mi canal de YouTube. Acá. Acá. Ya. Tengo esta. 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 Esta es como un muestrario. Como una pequeña paletita. De colores. Que venía. Yo. Tuve la suerte de que. Por Santiago Ilustrado. Siempre. Compro materiales. Y quedan cosas. Y ahí. Esto me quedó. Y. Esta la ocupo. De. Prueba. Muchas veces. Que yo no lo hago tanto. Porque igual da flojera. Pero muchas veces. Es bueno. Hacer una pequeña ilustración. Chiquitita. Como. Como un boceto rápido. De lo que hiciste. De la composición. Y tirar los colores. Para ver. Cómo va a ser. Porque obviamente. No podemos ir atrás. Después. Cuando ya estamos pintando. No podemos. Como. Como. Como se dice. Ay. Se me fue la onda. Que me pongo a leer los mensajes. Perdón. Chiquillos. No podemos retroceder. Cuando ya estamos pintando. Y la gracia. Es que si a uno le cuesta. Por ejemplo. La selección de paletas. Es como complicado. Llegar y pintar. Entonces. Es bueno. Hacer bocetos pequeñitos. Puede ser una cosita. Así. Chiquitita. Y solamente. Como para ver. Ya. Va a ser rojo con naranjo. Y esto. Queda mejor azul o verde. Dudas. Entonces. Haces esto. Y te queda más claro. Oida. Chito. Tupé. Obrigado. Entonces. Es bueno. Hacer eso. Y también. Es bueno. Antes de pintar. Incluso. Cuando ya tenés. Seleccionada tu paleta. Probar primero. Otra hojita. Entonces. Siempre yo tengo. Una hojita chiquitita. Cualquier cosa. Incluso. En la misma toalla. No voy probando. Viendo. Qué tan intenso va el color. Porque. Uno ya después. Con la práctica. Ya sabe más o menos. Cuánta agua. Echar. O cuánta. Cuánta. Pigmento querís. Uno lo va manejando. Como cualquier técnica. En realidad. Entonces. Pero aún así. Es mejor prevenir que lamentar. Porque el acuarela. Ustedes saben. Es súper intensa. Es así. De repente. Se te va el color. Y. Y lo otro. También. Como para evitar este tipo de cosas. Es bueno. Ser rápido. Esto también es. Es simplemente práctica. Entonces. Por ejemplo. La acuarela para mí no es una técnica lenta. Hay que ser rápidos porque el agua se está secando. Y sobre todo en verano se seca más rápido. Entonces. Hay que estar atento. Y hay que ver. Ya. Me equivoqué en esto. Ya. Secar rápido. Hacer todo como relativamente rápido. Estando. Muy atento de cómo se va secando. El. El. Pigmento. Esta. Esta acuarela no la subió a Instagram. Me acabo de dar cuenta. O sí. Ah. No. Sí la subí. Vale. Bueno. A ver. ¿Qué más? ¿Por qué se ve brillante? Ya respondí. Gracias por explicar todo. De nada. Me encanta. A mí me encanta hacer clases. La verdad. Lo de los lápices acuarelabes lo respondí antes. Así que para que. Para no repetirme. En Fajuno. Estaba en oferta sobre estuche. No sé qué. Ah. Los estuche de. Está bueno ese dato. ¿Viste? Ya. Hay que hemos olvidado las 50 preguntas. Sí. Lo voy a hacer. Así que. Por favor. Déjenme. Hice un post. Hace un rato. Para. Para que me dejen preguntas. De cualquier cosa. Puede ser. De acuarela. Puede ser de grafiti. Puede ser sobre mi signo zodiacal. También. Lo que ustedes quieran. Usa el papel seco. O lo humo de veces antes. Ya. Ahora vamos a pasar a eso. Ya es momento de la acción. Así que los que tienen sus papeles. Y sus materiales. Prepárense. Porque vamos a empezar a pintar. Los que no. Vean el video igual. Porque sirven. Entonces cuando ya. Tengan sus acuarelas. Y sus papeles. Van a. Van a tener. Estos internalizados. Se van a acordar. Y van a. Empezar a aplicarlo. Voy a instalar ahora. Voy a cortar esto. Un minuto. Para instalar. El celular. En el. En el. Atril. Para poder. Para no marearlos. Porque va a estar. Va a estar así. Entonces no quiero marearlos. Ya. Y para sacar. La cantidad. Mira como está. El escritorio. Ah mira. Espérate. Espérate. Una sola cosita más. Me faltó algo. Esta. Cosa maravillosa. En este envase elegante. Y seductor. Este es un. Enmascarador. Ustedes saben que. Eh. Yo he usado. Mucho enmascarador. En. Plumón. O en. Marcador. Marcador. Y. Eh. El marcador. Me funcionó súper bien. Hasta que traté de hacer cosas mucho más pequeñas. Detallitos chiquititos. Y ahí. Ya no era tan. Tan agradable. Entonces. Un día. En una tienda. Vi esto. Y dije. No puede ser. Y me lo compré. Les voy a mostrar por qué es tan espectacular. Ahí. Papi. Tú en vez de estar ahí echado. Deberías estar ayudándome acá. De asistente. Ay. No cuento contigo. Entonces. Esperamos un minutito. Que. No cuesta sacar esto. Ahí. Viste. Eso no quiero que pase. Ya. Entonces. Se saca esto así. Y esta es la maravilla. Esto. Eh. Con esto tú puedes usar el líquido enmascarador. De manera muy muy fina. Ultra fina. Y lo bueno. Es que viene con este sistema. Esta tapita. Que trae ese. Esa pequeña. Metal. Chiquitito. Una agujita. Que hace que no se pegue. Porque el. Lo que tiene de malo. El líquido enmascarador. Es que es súper súper bueno. Para pegarse. Entonces pasa que. Eh. Pasa que tú. Por ejemplo. Yo cuando me compré. El primero. Primero. Fue un. Uno. En una versión. Así como un pote. Entonces. Pasa que. Cuando. Lo usé con pincel. Los pinceles se destruyen. Y después. Empieza a acumular. Ese líquido. Que es como una. Una cola fría. Una cosa así. Se empieza a acumular. En la punta del pincel. Y al final. Ya fino. Tan fino no es. Entonces. No. No funca mucho. Este lo compré. En la. Arte papel. En la librería. Arte papel. Donde compré. La. Acuarela. La. Ahí tienen esa marca. Y es muy buena. Este me costó. 8 lucas. Que yo encuentro. Que para lo maravilloso que es. Valió la pena. Totalmente. Así que ya. Vamos a cortar. Dos minutos. Cinco minutos. No sé. Lo que me demore. Pero va a ser cortito. Voy a correr. Para poder. Dejar todo listo. Para pintar. Y vamos a hacer unos ejercicios bacanes. Así que no se lo pierdan. Vamos a ocupar. La sal. Vamos a ocupar. Los. Cotonetes. Vamos a ocupar. Toalla nueva. Vamos a ocupar. Acuarela. Pinceles. Lápices. Y todo lo que. Está disponible en el mercado. Para hacernos felices. A los amantes. Del arte y la acuarela. Ya. Nos vemos. Besito. Ya. Hemos vuelto. Luego esta pausa comercial. Estoy un poco incómoda acá. Porque está el atril. Y necesito comprarme esos atriles. Que son como de arriba hacia abajo. ¿Se ve acá? Ay. Me estoy mirando. Ya. Esto sí que va a ser complicado. Porque ahora no tengo mi teléfono a mano. Así que voy a leer. Las preguntas. Está con un desfase. Como de. No sé. Unos 10 segundos. Una cosa así. Así que. No voy a leer las cosas tan rápido como antes. Pero bueno. Hemos vuelto. Y vamos a trabajar unos ejercicios. Súper chéreis. Quería mostrarles una. Una de mis. Creo que era. Que se me olvidó mostrar. Que la recomiendo harto. Que es esta. Que es un. Un Moleskine. Moleskine es una marca de libretas. Y de cosas así como. Ultra caras. No sé por qué. Pero bueno. Esta para mí valía la pena. Y es una. Y es una. Una. Libreta. Un Moleskine. De papel de acuarela. Este me gustó mucho. Siento que el papel. Es más delgadito. Porque obviamente. Es formato como sketchbook. Pero resiste súper bien. Es súper buena. Y lo bacán también. Que tienes esto. Que puedes estirarla totalmente. Entonces. Te da como la facilidad. De trabajar así. En este. Con este Moleskine. Creo que trabajé. Con acuarela oscureta. Que. Y me gustó. Mucho. Como quedaron estas ilustraciones. También son set de stickers. Que también están disponibles. En mi tienda. En lunali. Art. Punto com. Slash. Store. Pasen a ver. Me gustó mucho. Y. Nada. Es buena. Es buena croquera. Me gusta el papel. Se. Se guatea un poquito. Pero nada. Tan terrible. No es tan. Como. Irreparable. Porque además. Como. Después tú la cierras. La guardas. La dejas así. Con mucho peso. No. La dejas así guardada. Y ya. Empieza como. Si es que se. Se hubiera. Doblado mucho el papel. Se empieza. A aplastar solito. Así que. Eso también es buena técnica. Chiquillos. Cuando. A veces. Uno ocupa demasiado. Agua en una acuarela. Entonces se da. Que. Que de repente. Como que se guatea un poco. Igual el papel. Por muy bueno que sea. Cuando pasa eso. Se dejan secar. Y ya. Funciona bien. Así que no hay problema. Yo recomiendo la Moleskine. Para. Para. Hacer ilustraciones más. Como. Por ejemplo. Yo no haría una. Una ilustración. De Moleskine. Como. Para vender. Para vender. Al original. Ni nada. Como muy. Pro. En ese aspecto. Pero si la uso. Para hacer dibujos. Que después yo. Escaneo. Y. Y funciona súper bien. Y. La tengo pensada. Más que nada. Para hacer. Por ejemplo. Dibujos grandes. Que después. Funcionen. En algo más chiquitito. Pero. La hoja en sí no. Para mí. Es más como un sketchbook. De acuarela. Ya. A ver. ¿Nadie más había comentado nada? Ya. Entonces. Vamos a hacer. Un. A ver. Si se. Logro poner esto. Un poco más ladeado. O vi. Tengo que esperar. Diez segundos. Para poder verlo. Online. Porque me estoy viendo. Acá. En el. En el iPad. Bueno. Vamos a hacer. Un. ¿Cómo se llama? Ay. No se ve tan bien. Espérate. Ahí. Será. Se ve medio chueco. Chiquillos. Perdón. Es que es muy incómodo. Grabar desde el celular. Eh. Ya. Estoy tratando. Como de achuntarla. Ahí yo creo que está mejor. Ya. Entonces. Voy a. Vamos a. A hacer un ejercicio. Que hago siempre. En los talleres de acuarela. Que. Es bueno. Porque tú te vas dando cuenta. Las diferentes formas. Que tenemos de trabajar. Con la acuarela. Voy a trabajar. Esta vez. Con mi pincel. Que no he mencionado. Que es mi pincel colibrí. Que me encanta. Eh. Me gusta mucho este pincel. Está lindo. Miren. Entonces. Vamos a hacer. Ah. Acá. Detallitos. Antes de empezar cualquier cosa. Yo recomiendo mucho trabajar. Cuando uno. Cuando uno va a hacer una acuarela. No da lo mismo. Por ejemplo. Que lápiz usar. Para dibujar. Para hacer el trazo de esta acuarela. Y. Y luego pintar. Para mí importa. Y me tomó tiempo. Darme cuenta. Eh. Por qué. Existían. Los lápices. H y B. Acá tengo el ejemplo. Entonces. Acá tengo un lápiz 6B. Y acá tengo un lápiz HB. De hecho. Los lápiz HB. Duran mucho más. No sé si lo notan. Yo sé que lo he ocupado. Yo creo que. Incluso más el HB. O sea. El 3H. Eh. Este es un 6B. Y un 3H. Perdón. No es un HB. Desde un HB. Hacia cualquier H. Sirve mucho. Para la acuarela. El HB. Es como el lápiz común y corriente. No es nada espectacular. Es un. El lápiz común. Número 2. Eh. De. Eh. De colegio. Ya te sirve. O un HB. Que ya es como. Un poco más. Pro. Por así decirlo. No pro. Pero. Bueno. Eh. Esto es porque. Los lápices B. Son los lápices. Eh. Suaves. ¿Qué significa esto? Que si uno. Dibuja. A ver. Pero voy a hacer el ejemplo. Para mostrarles. Si uno dibuja en un papel. Va a quedar todo como. Mucho más negro. Mucho más marcado. Incluso si le pasas el dedo. Se puede difuminar. Te queda. Pigmento en el dedo. Y te queda manchado. En la hoja. No sé si se ve bien. Chiqui. Pero avísenme si no se ve tan bien. Hola. Kat Dozman. Vean el trabajo de esa mujer. Maravillosa. Colombiana. Que vive en Argentina. Amigo del COF. Increíble. Ya. Eh. Y está por el otro lado. Los tres H. Que. O sea. El H en sí. Pero. Tres H. 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 Estos sirven. Para. Hola Leo. Ay. Tú igual. Eh. Chiquillos. Estudien el arco. No lo hagan. No lo hagan. Se van a arrepentir. Como yo toda la vida. Eh. Y están los tres H. Que. O sea. Los H. Me va por decir tres H. Los H. Que son lápices duros. Entonces que. Por ejemplo. Ahí. Hice una línea. Y se ve la línea. Es muy suave. Es muy. Difícil de difuminar. Es. Una mina. Mucho más. Como para. Por ejemplo. Le hacen mucho para bocetos. Le hacen mucho para no cargar. Aunque tú marques mucho. Cuesta. Igual no queda tan marcado. Como el. Los lápices B. Entonces. En ese aspecto. Es un. Saulo. Entonces. En ese aspecto. Es un lápiz que sirve mucho. Para la acuarela. Porque. Por mucho que tú pases el. El pincel sobre esto. Y. Y pases. Eh. No sé. Agua. Pases el dedo. No se va a manchar. Tanto. Es un lápiz que no mancha. En ese aspecto. Yo siempre recomiendo. Trabajar con. Los lápices. H. HB. H. Dos H. H. ¿Ya? Entonces. Ya. Bueno. Estamos recién empezando. Chiquillos. Así que todos los que se están conectando. En este minuto. Se perdieron solamente la parte teórica. La pueden ver. Porque ya la colgué. En Instagram. Está ahí. Por 24 horas. Voy a ver. Cómo se descarga. Porque a mí me supera la tecnología. Y. Tratar de dejarla en algún lado. ¿Ya? Pero si no. Bueno. Eh. Pueden verlo por estas 24 horas. Eh. Vamos a hacer el primer ejercicio. Que es para darnos cuenta. Cómo funciona la acuarela. Básicamente. Entonces. Como. Alguien que ya haya tomado. Mi. Taller de acuarela. Así como. Básico. Va a saber hacer esto. Y lo va a disfrutar. Porque es muy entretenido. Muy churi. Vamos a hacer cuatro cuadrados. Aquí. No importa. Que no queden perfectos. Cuadrados nomás. Que se vea. O círculo. Triángulo. Lo que ustedes quieran. Yo lo hago cuadrado porque. Sí. Podría hacer un círculo. Un cuadrado. Una forma de perrito. Y también vamos a hacer dos rectángulos. Así. Suficientemente largos. Están siguiéndome, ¿verdad? Por supuesto. Mira. ¿Viste? Taller de acuarela. En el 2012. Uy. Muchos años. Ya. A ver. Claro. Eso. De hecho. Es H por hard. Los lápices H son hard. Son duros. Por eso se gasta menos. Cuesta más. Marcar una línea demasiado negra. Ah. Puedo guardar en Instagram TV. Mira. ¿Cómo me enseña la gente? Sí. Eso me encanta. Los talleres siempre me enseñan. Siempre me dicen. ¿Habías probado este nuevo pincel Ultra? Y yo. ¿Qué? Y después voy y me compro el pincel Ultra. Ya. Entonces tenemos cuatro cuadrados. Dos rectángulos. En el primer cuadrado. ¿Por qué vamos a escribir esto? Porque después se nos va a olvidar. Entonces escribamos lo mejor. En el primer cuadrado escribimos. Húmedo sobre húmedo. O wet on wet. Le voy a poner bilingüe. Después vamos a poner húmedo sobre seco. O wet on dry. Después vamos a poner seco sobre húmedo. Seco sobre wet. Y después seco sobre seco. Seco sobre dry. Pues además les enseño inglés ya. ¿Quién más quiere? Sí. ¿Cuál? Este. Ah. Se ve aquí. Sí. Este es un color erase. O cool. Call erase. O whatever. Es un lápiz que se borra. Es muy bacán. Prisma color. Pues si yo amo. Esta marca es maravillosa. Con este lápiz tú puedes bosquejear. Ah mira acá lo hice. Acá tengo el ejemplo siempre. Debajo de la manga. Boseteo. Y después lo que hice con este dibujo. Lo pasé a otra hoja. Lo hice en negro. Le cambié la mirada a la chiquilla. Y después. Esto lo hice con mesa de luz. Después les muestro si quieren la mesa de luz. Es maravillosa. Vale la pena. 100%. Yo por años no la tuve. Y trabajaba ahí en la ventana. Más encima mi ventana tiene esta maldita protección por dentro. Que no sé quién fue el ingeniero. Pero bueno. Entonces. Era. Era. Un cacho. Me compré la mesa de luz. Me cambió la vida. Así que es maravilloso. Entonces. Hice este. Después lo pasé a este. Y después lo pasé a. Este. Con mi. Todavía no lo termino. Con mi lápiz. H. 3 H. Entonces tan suavecito. Que lo que yo pinte. Ni se nota. Y muchas veces queda bacán. Porque. La línea del. Del cuello. Si ven. Ni se nota. Que está debajo el. El. Lápiz. Mina. Ya. Entonces. Eh. Seguimos. Aquí está. A ver. Mira. Chiquillos de regiones. Yo la verdad. No quiero. Dar consejos de. 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 Tiendas y eso. Porque nunca. Yo no vivo en región. Y nunca he pedido. Y de hecho. Nunca he comprado. Ni siquiera para pedir. O sea. Nunca he comprado por internet. Algo que me llegue a Santiago mismo. Entonces. No sabría. Eh. Pero si. Les recomiendo. Siempre preguntar. Por ejemplo. Hay un grupo de ilustradoras chilenas. Hay grupos de ilustradores. En general. Que. Que. Pueden. Quizás. Ya haber tenido la experiencia. Y les pueden recomendar. Yo jamás les voy a recomendar. Algo que yo no haya probado. Y que yo sé. No sé. Había tenido una buena experiencia. Porque en realidad. Los cuento como irresponsable. Además. Que ninguna tienda. Me está pagando. Para hacer publicidad. Así que menos. Eh. ¿Qué más? Pero regiones. Ya. Eso. Averigüen bien. Antes de comprar todo. Porque yo soy así. Cada vez que compro. Es como. Ya. Espera. A ver. Busco así. Como reclamas en Google. Ya. ¿Sabes dónde se pueden comprar por unidad? He pillado solo en cajas. Y. No me interesan más que los rojos y azules. No. La verdad no sé. Porque yo también compré la caja. No. No sabría decirte. Yo creo que de repente en estas librerías que hay. Que hay varias acá en Santiago. Puede que las mandan por unidad. Hay cosas de preguntas. No sé. No sé. No. 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 No sabría decir. Eh. ¿Cómo se llama la cita? Decía que no rompe el papel al retirarla. No caros. Ya. Eso. Yo ocupo. Washi tapes otakus. Yo en un momento como que me volví fanática de esto y. Oh. Qué terrible. De hecho el otro día estuve regalando porque ya era demasiado. Entonces. Me compré washi tapes. O estas como. Escoche. No sé. De papel. No sé cómo llamarlo. Y. Un alumno me dio este dato. Porque. Ven. Si uno aprende mucho cuando hacía también. Por eso. Me encanta. Eh. Yo. Trato de no ocupar el masquente blanco normal. Porque ese es más fuerte. Tiene un adhesivo mucho mayor. Entonces siento que. A mí no me gusta. Yo prefiero estos así. Porque son más suavecitos. Pero aún así. Lo que hago es. Saco. El masquen. Y lo pego. Puedes pegarlo en la ropa incluso también. Porque. Lo pego en algún lado. Obviamente en un papel. Porque si no. No. Vamos chiquillo. Lo pego en la mesa. Yo generalmente. Y lo saco. Y ahí ya el adhesivo. Bajo su nivel. Y. Va a salir sí o sí. Entonces ahí lo pego. Y. Nunca he tenido problema con estos masquinte. Con estos washi tapes. Pero tienen que ser de este material. De papel así. Por ejemplo. Yo me he comprado de los de casa. Y de ahí son más plásticos. Entonces. Es una adhesiva mucho más fuerte. Ya. Tienen que ser así. De papelito. De. Como. No sé. Como delgadito. No sé si se ve. Oye. Como esto. Y el papi. Ahí durmiendo. Pero. Ustedes creen que se despertó. No. Él está pero. En el quinto sueño. Te voy a despedir papi. Ya. Esta relación laboral no está funcionando. Entonces. Ya. Malo la hora. Oye. Si están conversadoras chiquillos ya. Entonces. Tenemos nuestro bote de agua. Tenemos nuestro pincel. Y nuestras acuarelas. Acá. Elijan cualquier color. Yo voy a elegir. Este. Que no sé cuál es. Porque este es como un verde. Creo. Ni sé. Bueno. No importa. Eligen entonces un color. El que sea. Y vamos a proceder. Húmedo sobre húmedo. ¿Qué les dice eso? Que va a haber una humedad. Y vamos a poner otro humedad. De verdad. Entonces. Tomamos agua. Aquí siempre yo veo en mis alumnos. Como ese temor a tomar el agua. Si es mucho o poco. De repente exageran. De repente. Le echan muy poco. Yo. La voy a tomar así. Está como con una gota acá en la punta. Y. Voy a esparcir. Bueno. Todo esto por ejemplo. De saber cuánta agua ponerlo. Cuánta no. Es práctica. Desgraciadamente. Por mucho que yo les enseñe todo esto. Ustedes tienen que echar a perder en algún minuto. Para darse cuenta de que. No sé. Que faltó. Sobró. Qué sé yo. Echando a perderse. Aprende. Siempre. No me digan que no. Ya. Viene mi primera aguarela. Y después tomo un poco más de agua. Y activo el pigmento. O sea. Le echo agua al pigmento. Y. Le. Tomo pigmento. Digamos. Aquí pueden ya empezar a usar su papelito extra. Para ver. Qué tanto pigmento hay. Si les sobra un poco. Si no quieren tan fuerte. O. Simplemente. Echarle a la misma toalla nueva. Pueden ir probando. O sea. Esto no significa que pinten. Sino que. Ir así como. Viendo. Ya. Ahí está bien de pigmento. Entonces vamos. Con este cuadro húmedo. Vamos a empezar a aplicar. Y van a ver. La magia. Acá yo les pido que experimenten. Por ejemplo. Yo lo acabo de hacer así. Pero también pueden echar un poquito más de pigmento. Ver cómo funciona. Cómo se expande. En el agua. El pigmento. De manera circular. Qué pasa si lo voy moviendo. Si le echo un poquito más de pigmento. Qué sé yo. Ya. Con esto pueden hacer degradado. Súper fácil. Y lo bueno es que como está húmedo el papel. Te da tiempo para hacer más. Entonces. Por ejemplo. Yo quiero hacer un degradado. Bueno. Los degradados se los voy a mostrar después. Así que no. No. No me quedo. Ya. Pero bueno. Pinten este cuadrado. Como les dé la gana. Déjenlo así. Con textura. O píntenlo. Entero. Como quiera. El húmedo sobre húmedo. Es una técnica. Como súper. Que sirve para todo. Para mí es como súper útil. En general. Para zonas grandes. Para. Texturas como. De mar. De cielo. Para. Pintar. Relativamente parejo. A mí me sirve mucho. No sé. La ocupo mucho. La verdad. Ya. Ahora seguimos. ¿Cómo les quedó? ¿Les quedó bonito? Vayan contándome. Por favor. Recuerdo un loco que preactiva sus pigmentos con un nebulizador. Un rato. Antes de pintar. Así no aplica tanta abrasión sobre. Con el pincel después. Nunca lo he hecho. Así que. No cacho. Qué tan utiliza. Yo tampoco. No tengo idea. Voy a probar. Voy a investigar. Hay gente que también. Para hacer el húmedo sobre húmedo. Y por ejemplo. Supongamos que necesito pintar la hoja entera. El papel. El fondo entero. Porque. Todo va a tener una veladura celeste. Por ejemplo. Usan spray. O sea. Como. Estos como. Como difusores. No sé cómo se llaman. Con agua. Mojan el papel entero. Obviamente. Eso sirve cuando. Estás con un papel de gran calidad. Con mucho gramaje. Yo incluso una vez pinté. En unos papeles. Que eran. De 400 gramos. Cansan. Increíble. Increíble. Otra. Otra. Entonces. Ahí hay varias técnicas con el húmedo. Podéis mojar más o menos. Esa es como la manera en que lo uso. No tiendo a echarle tanta agua más. Porque siento que después ya no es la gracia. Ahora. Nos vamos. Húmedo sobre seco. Húmedo sobre seco es la técnica. Sí. Atomizador. Es la técnica. Como. Cuando uno piensa en pintar en acuarela. Piensa pintar en húmedo sobre seco. Que en el fondo es tu papel seco. Tomas agua. Tomas pigmento. Y pintas directo. Ya. Acá también. Prueben. Hagan cosas. Piensen cómo. O sea. Traten de experimentar. Estamos ahora jugando. Acá no hay. No hay equivocaciones. Nada. Ya. Por ejemplo. ¿Qué pasa si dejo una gota de color? ¿Cómo va a funcionar? ¿Cómo va a quedar? Este sería el húmedo sobre seco. Ven que es como que uno dice. Oh. ¿Qué será? Y en realidad. La cual es la misma. No. Ni una ciencia. Solamente que se divide para que uno pueda trabajar estas técnicas distintas. Según lo que uno quiera lograr. ¿Ya? Ahí tengo tres formas de. De poner. El agua. A ver. ¿Qué más me han dicho chiquillos? Hola. Hola. ¿Qué pinceles usas? Mira. En la primera parte del. Del. Workshop. Hablé todas esas cosas. Entonces. Vean. Todo lo que es materiales. Está ahí. ¿Ya? ¿Podrías guardar el mensaje para poder ver mejor tu hija? ¿No tengo hija? Ah. Oja. Ya. No sé cómo hacer eso. No tengo idea si se hace. Además que estoy leyendo los mensajes. Entonces no lo puedo bajar. Pero va a quedar igual el video. Así que pueden ver todo. ¿Ya? Voy a tratar de correr esto un poquito para acá. Para ver si se. Si logro. Dejarlo como más fuera de los mensajes. Saulo. Tenéis que ir a la feria. Sí cabres. En buena onda. Pero mejor miremos y al final pregunten. ¿Va a quedar guardado el like? Sí. ¿Guarda por su olvido? Sí. Ya Saulo. Compramos uno ahora en uno. Entonces. Seguimos. Está seco sobre húmedo. ¿Qué significa esto? Obviamente dirán. ¿Cómo se cocide esa acuarela? ¿Cómo vamos a pintar seco? No se puede. Obvio. Obvio. Ayer estaba viendo el hoyo. Y se me quedó más a un grabado el obvio. Ahora digo obvio. Y pienso en el caballero. Loco. 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 Voy a cambiar la pastilla. El color lo voy a cambiar. Porque me quedó muy húmedo. O bueno. También podría secarlo en realidad. Para que sigamos con el mismo color que se vea todo. Voy a secar un poquito esto. Para que no quede tan posado el agua. Porque. Vamos a trabajar seco sobre húmedo. Como les digo. La acuarela no es una técnica seca. No. Jamás. Entonces. ¿Qué es lo que va a pasar? Que vamos a usar muy poquita agua. Y vamos a tomar pigmento. ¿Ya? Así. Un mínimo. Solo para no tener que arrastrar tanto. Y con muy poca gama vamos a. O sea. Agua. Perdón. No sé qué dije. Vamos a usarla sobre. Ah. Perdón. Este era seco sobre húmedo. Estoy haciendo seco sobre seco. Ya. Cambian el cuadro. Me quedo. ¿Qué? Ya. Esto vendría siendo seco sobre seco. Porque con muy poca agua. En un papel seco. Trabajamos el. Eh. El pigmento súper súper seco. ¿Para qué sirve esto? Miren. Por ejemplo. La idea de esto es que les cueste pintar. ¿Y para qué sirve? Para lograr ese tipo de texturas que con el agua no se logran. Entonces. Por ejemplo. Para hacer sombra. Yo siempre pienso que esta. Esta técnica es como más como para. No sé. Eh. Hacer árboles. Las ramitas. Hacer. No sé. Cualquier cosa que requiera esta. Esta. Textura así como. Como roñosa. Como. Como dura. ¿Ya? Y. El seco sobre húmedo. Limpio el pincel. El pincel lo limpio así. Como que en el fondo. Muevo abajo. Toco el fondo. Para que la pintura salga. Y listo. Y pueden verificar. Si el pincel está limpio. Tocando una toalla. Un papel. O sea. Una toalla de papel. Para. Y que no tenga pigmento. Obviamente. Ahí ya está limpio. Igual siempre queda una. Una. Leve veladura del bote de agua. Ahora. Hay muchos artistas que usan dos. Eh. Dos frasquitos con agua. Uno que es para los colores. No sé. Oscuros. Y otros. Colores claros. O colores cálidos. Y colores. Eh. Fríos. Depende de lo que. Las paletas de colores que usen y todo. Para que en el fondo. ¿Por qué? Porque igual. Con cada limpieza que uno haga del pincel. El agua se va manchando. Y esto ya tiene una veladura verde. Entonces lo ideal es ir cambiando el agua. Eh. Yo lo hago como cuando ya está el color demasiado como mezclado. Entonces en general no, no, no soy tan así. Tan metódica no soy. No voy a ser la profesional máxima. No. Les digo la verdad. Ya. Lo ideal sería tener dos potes. Eh. Y ahora vamos a seco sobre húmedo. Acuérdense que cambiamos esto. Porque a mí me equivoqué porque soy un ser humano. Como todos. Y vamos a mojar primero este cuadrado. Lo vamos a mojar totalmente. Igual que el húmedo sobre húmedo. Y vamos a trabajar. Como dice. El título. Con la pintura más bien sequita. Así. Les tiene que costar. Sacar pigmento. Y pueden ver como todos actúan totalmente diferente. O sea. Esto es mucho más intenso que el wet on wet. O húmedo sobre húmedo. Y se pueden lograr otras cosas. ¿Verdad? ¿No es verdad? Ya. Entonces ahí tenemos esas cuatro técnicas. Y con estas mismas técnicas vamos a tratar de hacer unos degradados increíbles. Para tus acuarelas y tus obras. Y que todos hagamos arte. En esta cuarentena. Vamos a. Oye. Yo estoy avanzando rápido. Y sé que de repente como que no han terminado los ejercicios. Pero para que no se haga tan largo. Además que tengo que ir a cocinar. Chiquillo. La vida sigue. Ya. Entonces vamos a hacer aquí. Vamos a escribir en el. En los cuadras. En los tres. Ah. Rectángulos. Vamos a hacer. El primero va a ser un degradado de. Tono. Tono. O sea. Un mismo color. Va a ir variando a su tono. Ya. Su. 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 Su transparencia en el fondo. O sea. No. No su transparencia en el tono. O sea. Más clarito. Más oscuro. Y el siguiente va a ser de color. Es decir. Que vamos a hacer un. Un degradado que va a ir desde un color hasta otro color. Ya. Son diferentes. Entonces. Vamos a usar la técnica de húmedo sobre húmedo para hacer estos degradados. Los dos. Los dos sirven para eso. Tips para hacer los degradados. Bueno. Acá es más fácil porque esto es un rectángulo. O sea. La única forma es hacia allá. Pero por ejemplo. Si tuviéramos como no sé. Una forma indefinida. Hay que elegir. Una manera de pintar que sea. Que sea como constante. Y ordenada de la misma manera. ¿A qué me refiero? Si tenemos este rectángulo. Y yo voy a hacer un degradado. Lo más óptimo es degradar hacia el lado. O sea. Pintando así. De esta manera. ¿Por qué? Porque la gente tiende a pensar que un degradado. Degrado uno lo hace así. Como cuando uno pinta con un lápiz. Cuando yo pinto con un lápiz. Puedo degradar así. Puedo lograr que el tono de ese color vaya. Vaya. Aclarándose. Pintando así. ¿Verdad? Como cuando uno tira esa línea. Siempre es más intensa acá que al final. Esto no funciona así. Porque es agua. No es otra cosa. Entonces. Lo que vamos a hacer es mojar. La ceballita. Mojar este rectángulo. Cojamos este rectángulo. Y... Lo dejamos todo bien húmedo. Y... Elegimos el color. Voy a... Voy a cambiar de color porque no se da foamy. Voy a poner este. Este es mi color. Ya. Esta acuarela es increíble. El color es súper fuerte. Tuve que... Compré el color sí. Pues no es... No venía con la paleta. Obvio. Porque saben que uno es consumista. Y adicta a la acuarela. Y se va a comprar el color que le falta. Obvio. Ya. Entonces empezamos de un extremo. Agregando pigmento. Yo les recomiendo siempre ir de a poco. Es mejor que falte que sobre. Ya. Entonces vamos a ir de a poquito a poquito. Y con este movimiento. Esto sí. Vamos agregando el pigmento. La gracia es. Dividir imaginariamente este triángulo en tres. Shh. Shh. Este último triángulo tiene que ser de un tono mucho mucho más claro. El de al medio es el tono medio. Y este es el tono más intenso. Esto es imaginario. Obviamente no hagan el... No rompan... O sea, no dibujen el... Las líneas. Ya. Ya. Ahora, yo siempre veo los errores comunes en los talleres. ¿Qué pasa si llego acá y tengo demasiado pigmento? Tomamos... Toalla nueva. Toalla de papel. La doblamos bien. Y empezamos a quitar. Shh. Shh. A borrar en el fondo. Y empezamos a esparcir de nuevo. Esto mismo que ya tenemos, lo esparcimos más. Avanzamos más en el fondo. Shh. Y seguimos. Hasta allá. Ya. Por ejemplo, llegué de nuevo ahí. Tengo demasiado. Tomo más agua. Y la devuelvo. Devuelvo el pigmento. Hasta que ustedes van acomodando la pintura. Si piensen que esto es como... Algo bien así como técnico. Es como acomodar el pigmento dentro del degradado. Y ahí la idea es que el último sea como ya casi que blanco. Ahora, yo siento que está muy plano, por ejemplo. Entonces le voy a ir agregando un poquito más de pigmento a la zona que debería estar más intensa. Ahí. Le agrego, le agrego, le agrego, le agrego. Y así hasta que yo sienta que el degradado está como relativamente parejo. No se estresen si no les queda el tiro en la primera porque igual es cosa de práctica. Todo es cosa de práctica. Justo hoy día vi un video de un cabrón chico. Sí, de 9 años. Que estaba tocando guitarra. Y lo veía y ponía esas caras que ponen los músicos cuando están tocando. Que es como, wow, la pasión máxima. Y yo pensaba, en realidad, la gente habla mucho del talento. Pero lo que hace un artista realmente destacado o, no sé, admirable es la pasión. Tú podés tener poco talento, pero con la pasión pasa que no podés dejar de hacerlo. Entonces tenés que pintar todos los días, tenés que practicar, tenés que estudiar. Y una cosa que es inevitable, está en ti. Esa pasión es lo que te hace un artista. Hay mucha gente que me conozco con el don. Que nacen así, dibujando súper bien. Tienen una facilidad. Y al final lo dejan ahí, no tienen pasión, les aburre, qué sé yo. Y no, no, ahí quedan. Entonces creo que siempre esto es más pasión que don. Y todos podemos tener pasión en una cosa como que te guste nomás. Ya, ¿se puede hacer con la pieza acuarelable? Mira, nunca lo he hecho, pero yo creo que sí. Es lo mismo, si es pigmento nomás. Piensa que la pieza acuarelable lo que hace es dejar el pigmento de otra forma. En el fondo es lo mismo. Y ahí tenemos un degradado de tono que nos queda parejito. Es bacán, esta acuarela me gusta. ¿Cómo les quedó, chiquillos? Vayan diciéndome, contándome, porque yo no puedo ver sus trabajos. Aún no han desarrollado la tecnología como para eso. Voy a tomar un poquito de agua porque hablo caleta. Esto se puede hacer también con tintas y se puede hacer con acrílicos, que son técnicas aguadas. El acrílico muchas veces es usado como acuarela. Y uno se confunde y dice, Ah, no, en realidad es acrílico. Porque el acrílico es una técnica maravillosa. Yo también la he usado mucho. El seco costó, ¿viste? Bueno, la idea es que cueste, ¿eh? Tiene que quedar así como que te cueste pintar. Porque no está hecha para eso la acuarela, pero sí es una técnica favorable para ciertas cosas. Ah, el acrílico es una técnica bacán porque es súper versátil. Puede funcionar casi que como imitación del óleo. O sea, guardando las proporciones, obviamente. Los más puristas me van a decir, no, ¿cómo se te ocurre decir esa barbaridad? Pero en el fondo, trabajarlo de esa manera, con texturas, con que se vea como la acumulación de pigmento, qué sé yo. Y también, en el otro extremo, cuando ya lo usáis con mucha agua, se puede trabajar en aguadas y podéis trabajar este tipo de cosas como similar a la acuarela. No es lo mismo, no funciona igual, pero se puede trabajar en aguadas. ¡Hola, Pitatán! ¡Oh, y sigan el trabajo de Pitatán! Lo conocen, ecuatoriano, increíble, espectacular. Estuvo en Santiago Lustrado. Bacán, persona, maravilloso. ¿Has usado pulmones o scriptos diluidos en agua? No, nunca, pero yo creo que sí es... Ah, mira, ¿sabéis qué he usado? Voy a tratar de abrir mi cajón mágico que está justo topando. No, no puedo, lo siento. Tengo justo el cajón mágico que topa con el atreno, entonces no lo puedo abrir. Pero yo he usado marcadores Tombow y esos son acuarelables y son maravillosos. Los recomiendo 100%. Son súper, súper buenos. ¡Mr. North Zombie! ¿Cómo está usted? ¡Saludos, Santa Fagasta! ¿Dónde están ustedes, chiquillos? ¿En qué lugares? Me están hablando de Ecuador, de Argentina, de Chile, de Brasil. Gente maravillosa, me encantan los países, la gente latinoamérica. Todos, Estados Unidos también, California, ya. Entonces, ahora vamos a hacer, vamos a proceder, avanzar siempre hacia adelante y vamos a hacer el degradado de color. Van a elegir dos colores. Les recomiendo que como estamos, Australia, bacán. Como estamos empezando Estados Unidos, Australia, Houston, México. Uy, qué maravilloso sentir que el mundo se une en un tutorial. Tienen que elegir dos colores que sean compatibles. No es que no se puedan degradar otros colores. No es que no se pueda. Hay colores que son más fáciles de degradar y otros más difíciles. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, traten de que sean complementarios. Traten de que sean colores... Por ejemplo, cuando los tres colores básicos, o sea, el amarillo, el azul y el rojo, funcionan bien entre ellos. Por ejemplo, el amarillo con el rojo, el amarillo con el azul. El rojo con el azul depende del pigmento y de qué tan bueno es el material para que se mezclen bien y formen un morado. Generalmente la gente jura que el morado es rojo con el azul y no es tan así. O sea, un morado como así puro, bacán, así no te va a quedar. Te queda más como cafezoso, no sé. Entonces, en ese aspecto mejor elijan colores que se complementen. Por ejemplo, rosado con morado, rosado con naranjo, rojo con amarillo. ¿Ya? ¿Me entienden a lo que voy? El azul con verde, ¿ya? Voy a elegir un azul con verde porque son mis colores favoritos. Pucha, tengo el pigmento acá, así que lo voy a acercar para poder chicar a él. Entonces voy a elegir un verde clarito con un azul para que me quede ese tono verde agua que a mí me encanta. ¡Cuidra que vi! Melipilla, República Dominicana, Arrancagua, Bogotá, Antofa, Quito, México. ¡Qué maravilla! ¡Qué bacán, chiquillos! ¡Qué bacán! Me encanta, me encanta que estén todos aquí presentes y que estemos juntos aprendiendo. ¡Ya! Entonces, lo mismo. Húmedo sobre húmedo en todo el rectángulo y vamos a hacer un degradado de color. Tengan los materiales ahí a mano para poder hacer esto de manera óptima, sin complicarnos en estar buscando los colores después. Como ustedes saben, el agua se está secando. Entonces, esa era mi imitación de un reloj. Entonces ya tenemos el rectángulo listo, bien húmedo y vamos a partir. Ahora, aquí sí que es muy necesario imaginarse la división del rectángulo en tres. Tres mini rectángulos que van a representar cada color. El primero va a representar un color, el segundo otro. O sea, no representar, van a estar llenos de ese color. Y la gracia es que tenga suficiente pigmento para que al medio se empiecen a juntar esos pigmentos. No se desesperen, ¿ya? Entonces vamos aplicando. Vamos a usar harto pigmento esta vez porque en el fondo, al medio tiene que quedar. Y la idea no es que quede esa mezcla clarita, sino que intensa, ¿ya? Entonces, voy a empezar con mi color azul. Este es como un índigo blue. Con harto pigmento, por un lado. Si quieren sacar harto pigmento... Ah, y eso es lo otro. Miren cómo es esta cosa. Hay pigmentos que cuesta más sacar así como intenso. Como este tono. El índigo blue siempre en general, en todas las paletas que me toca, como que sacar así el pigmento puro y duro cuesta mucho. Como que es un color más duro. No sé cómo explicarlo. Pero en el fondo ahí, harto pigmento. Entonces voy a avanzar hasta como un tercio del rectángulo. ¿Ya? Estoy sacando más pigmento. Yo quiero que quede bien ahí, bien intenso. Llegó hasta ahí, hasta un tercio del rectángulo. Y después voy a tomar mi otro color, que va a ser este verde clarito. Y voy al otro extremo. Y de nuevo hasta un tercio más o menos. Y ahí lo que vamos a hacer es ir avanzando. Entonces, ya estamos aquí, vamos aplicando para allá, hasta la mitad, más o menos. Después para el otro lado, tomamos más pigmento. Pucha, no debería haber elegido este porque saca poco pigmento, pero bueno. Lo más que puedan. Y vamos... Agregando. Mezclando. Y la idea es siempre hacia arriba y hacia abajo para que quede lo mejor posible. Tienen que ir viendo si les falta pigmento o no. Brush Pen Acuarelabes Chromatec. Ah, no conozco eso. Primera vez que escucho eso voy a buscar. Brush Pen. Entonces ahí con mucha calma van... Y le van agregando pigmento por lado y lado. Y debería quedar un degrado de color bueno. Bueno. Yo creo que elegí los colores más fobos para hacer este degrado. Este índigo blue no es bueno para degrado. Pucha, ahí lo estoy mezclando. No olviden limpiar los pinceles. Ir limpiándolo entre color y color. Si quieren que sea bien puro el color porque si no se mancha y al final queda cualquier cosa. Ya, ahí. ¿Cómo les queda? ¿Les funciona? ¿Les complica? ¿Qué colores mezclaron? Voy a hacer otro para probar con otros colores. Ya, pues voy a mostrar la tinta dorada de ella. Vamos a dejar el final para ver qué cosas... Yo como a la una y cuarto máximo me tengo que retirar. ¡Bua! ¿Cómo estás, huachito? Ya. Voy a hacer acá esta misma forma indefinida. Voy a hacer otro degrado para elegir mejores colores porque eso en realidad fobos. Entonces, también. ¿Cómo hacerlo en una forma así más indefinida? Y es lo mismo. Es mantener como el orden en como uno está dejando de a poco los pigmentos. Mira, voy a elegir un... Este. Este como... Magenta lindo que tengo acá. Qué lindo este color, me encanta. Mira. Así. Voy secando, limpio el pincel, no se olviden. Ya ven que me pasó que se me mezclaron las cosas. Por la tarantá. Por la tarantada. Y voy a agregarle un... Este que es como medio naranjo amarillo. Veamos cómo queda. Nunca he hecho este degradado. A ver qué tal. A ver qué tal, a ver qué tal. Ay, que me llega el brillo, perdón. Me voy un poco porque... No me gustó mucho. No se mezclan también estos dos colores. Quizás con un naranjo más oscuro. O un rojo. Sí, con un rojo funciona perfecto. Pero ahí se nota menos la... La transición, encuentro yo. Cuéntenme cómo les funciona. Qué mezclaron. Le da el tiro en los comentarios. Ahí te corre aquí. Vamos a ver qué pasa cuando se seque. Ya lo voy a dejar ahí. Y a ver... Miren, yo ahora... Esta es la primera vez que hago un workshop. Entonces estaba viendo la posibilidad de hacer los otros que ofrecí igual. Pero en el orden en que los seleccionaron. El que ganó fue la cuarela después venía el de cómo desarrollar un boceto para un mural. Muchos de ustedes saben que yo pinto murales, grafiti. Entonces esa área es una en la que yo nunca me he desarrollado como profe. O sea, he hecho talleres para niños más que nada, pero es diferente. Entonces la parte técnica de un mural es súper entretenida. Como manejarla y como darse cuenta. Porque de repente muchos me dicen, quiero pintar, quiero pintar, ayúdame. Y realmente es como que hay una parte que es como la técnica. Como de ver dónde, cómo, qué muros, qué materiales, qué sé yo. Y en la otra ya es como la parte como de pintar en sí. Como el estar ahí y pintar, ¿cachai? Entonces todo lo que es la previa es súper bacán. Y hay harto material como para hacer un workshop sobre eso. Podríamos hacer el diseño de un mural. Y también saber esas cosas, esos pequeños detalles que no nos damos cuenta hasta que llegamos al muro. Y ahí es como, oh, me falta esto, me falta esto, otro. Y con lo que tenéis, tenéis que trabajar. A ver, no tengo un buen papel porque al estar humedeciendo le salen grumos al papel. Exacto. Esa es una buena forma de saber qué tan bueno es el papel. Cuando ya se te empieza a romper el papel o te salen muchos grumos es porque el papel no es muy bueno. Yo les recomiendo como papel barato el Canson Acuarell, que es la, creo que era que mostré en la primera parte de este workshop. Workshop, 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 workshop. Y ahí es con el que estoy trabajando ahora. Y miren cómo queda, queda suave. O sea, se dobla un poco porque le eché agua, pero exageradamente. Pero es súper bueno. Después cuando se seca es cosa de ponerlo en el blog mismo o guardado con algo, con un pez, un libro por ejemplo. Y listo, no pasa nada. ¿Solo humedeces el pincel y cambias el color o humedeces, secas y vuelves a aplicar color? Depende. Yo, generalmente, si estoy limpiando un pincel, meto el pincel acá y le quito exceso de agua porque la idea no es como... O sea, si ya estás trabajando húmedo sobre húmedo, no es la idea echarle y echarle y echarle agua porque no es tan... O sea, ningún papel, es papel. Recordémonos que papel no es algo que no se va a rogar por nada, no. Hay un límite siempre. Siempre hay un límite que rompe el deseo. Entonces, es bueno ir quitando el exceso y ahí ir viendo, le echo más o no. Porque si ya estamos trabajando húmedo sobre húmedo, muchas veces no es necesario que el pigmento esté tan húmedo. Con la humedad como normal, por ejemplo, con esto yo ahora lo sequé y si sacaron un poco de pigmento ya funcionaría bien. Sobre todo los degradados, ¿ya? Funcionó bacán el rojo y el violeta. Agradecida, en cuarentena comencé con la acuarela en tubo y lápices acuarelables. Bacán. Bacán. Yo encuentro que es una técnica súper... Que tiene sus mañitas. Pero no es difícil. No es una técnica como imposible para la gente que no sabe dibujar muchas veces. O sea, la acuarela, por ejemplo, es súper como versátil. O sea, podía hacer lo que sea. Y también es una técnica rápida. A mí me gusta trabajar mucho en ahí. Bueno, ustedes saben. Ya, entonces ahora vamos a hacer el último ejercicio del día. Aplicando todo esto. Mira, a mí todavía no se me seca ese borde allá. Pero aplicando todas estas técnicas la idea es hacer un dibujo. Y vamos a hacer un dibujo que quede... Era el que les pedí. ¿Lo trajeran a la clase? ¿Hicieron la tarea? Ya. No tiene por qué ser idéntico. Este yo no lo calqué. Lo dibujé tres veces nomás y no me quedó idéntico. Pero no importa. Vamos a pintar el mismo dibujo, el mismo diseño de tres maneras diferentes. ¿Ya? Voy a mover acá toda esta cantidad de la pincel. ¿Qué es la cosa de pinceles? Mira, estos son pinceles que vienen en las paletitas de acuarela. Vienen así. Que son lindos. Son como bebés. Ahí. Ahí. Venía así. Esta es la del Winsor & Newton. Es muy chico si me desespera. Pero igual la tengo ahí porque es lindo. Chiquitillo. Ya. Entonces. Vamos a pintar estos tres personajes. Bueno, yo tengo un personaje. Ustedes pueden pintar lo que sea. Pueden pintar una planta. Pueden pintar lo que quieran. Algo abstracto también. Yo en general no trabajo con cosas abstractas porque, no sé. No es mi tema. Encuentro que el abstracto hay que ser muy creativo. Hay que saber arte o composición para que sean cosas muy bacanas. Y se puede hacer cosas increíbles. Hay muchos artistas abstractos que me gustan. Pero el 90% de las cosas que a mí me gustan y yo hago y sigo y qué sé yo. Es figurativo. Entonces. Tiendo a siempre hacer un objeto. Personajes. Generalmente la mayoría de las veces hago personajes. Vamos a dejar esto acá para que se seque. Lo voy a correr aquí. Para que se seque correctamente. Y. Oh. Me marché. Y voy a proceder a pintar. Entonces. Voy a hacer. Piensen bien antes de pintar. Siempre planeen un poco las cosas. Entonces voy a hacer. El primero lo voy a hacer super soft. Como bien. Colores pasteles. Como bien deslavado. El segundo lo voy a hacer con manchones. Como ese estilo. Tipo. Fuera de línea. Más artístico. Más loquillo. Y el tercero lo voy a hacer. Intenso. Con colores fuertes. ¿Ya? Elijan a ustedes. Ustedes pueden hacer lo mismo. O pueden elegir estilos diferentes que a ustedes les guste. Que a ustedes siguen. Y no sé. No sé. Pues no se me ocurra. De repente solo con líneas. Solo con puntitos. Pueden ser. Ya hay. Con varios degradados. O no. Ya. 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 Vamos a trabajar. Tres formas diferentes. Tres estilos diferentes. Sí. El workshop de personaje también. Creo que quedó en tercer lugar. Voy a revisar ahí en la votación. Porque. Mi idea es hacer los workshops que ofrecí. Para que trabajemos juntos. Para que participen. Ya veo que se conectan hartos. Así que. Entretenido. Si hay feedback. Démosle. Démosle. Entonces. Vamos a trabajar. Las distintas. Distintas técnicas. Voy a trabajar. Húmedo sobre. Húmedo la piel de la niñita. Esta. Voy a trabajar una paleta. Más bien. Sencilla. Con pocos colores. A veces cuando a uno le cuesta trabajar paletas de colores. Es bueno elegir paletas menos. O sea. Menos es más. Muchas veces. Entonces. No sé. Dos colores. Incluso colores más similares. Algo más monocromático. Por así decirlo. Voy a usar igual. Mi otra paleta. La que yo me hice voy a usar. Porque acá tengo otros tonos que son bonitos también. Y para que los vean. Estas son las Van Gogh. Ya. Estas son en tubo. Yo las usé. Y me armé mi. Mi propia paleta. Muy bacán. Yo les recomendaría. Que. Mira. Voy a ocupar mi. Este era mi vaso de agua. Voy a tomar el último solo. Y voy a ocupar este vaso nuevo. Porque. Estaría bueno cambiar el. El agua. Ah. Qué triste. Ya. Les recomendaría cambiar el agua. No se la tomen después. Se han confundido. Yo lo he hecho. Justo hoy día vi un meme muy chistoso. Que era como. La taza que dice. Agua para acuarela. Agua. Agua. No para acuarela. Y las dos mezcladas. Así como café con todo. Vamos a. Entonces ya. Ya mojé. Entonces voy a ocupar este. Que es como el tono. Con el piel rosista. Y. Voy a pintar la carita. De la niña. Y creo que ya estaba medio seco. Sí. Pero bueno. No importa. Acá estamos con libertad. Estamos haciendo lo que nos nace. Ocupando lo que ya sabemos. Aplicamos. Aplicamos. Recuerden. Siempre planear un poco. O sea. Está bueno eso. De pintar así. Con lo que venga. Artísticamente. Vivir el momento. Pero. Cuando uno planea mejor. Lo que va a hacer. Se equivoca menos. O pasa menos rabia también. Que yo. Oh yo. Soy intensa. A mí me da rabia. Ya. Entonces aprovechando. Que esto ya está medio húmedo. Voy a aplicar un. Poquito más de húmedo. Sobre húmedo. Y voy a. Voy a tirarle unos tonos. Un poco de rubor. A la niña. Para que no quede tan plana. Incluso las sombras. Se pueden aplicar así. Cuando queremos que queden bien degradadas. Es bueno usar las sombras así. Ya. Entonces le voy a echar así. Un pichintur. De color. Para luego. Esparcirlo. Voy a ver. La verdad que este va a ser medio intenso. Oye. Digo algo y se me olvida después. Pero ahí se van a ir dando cuenta. Que por ejemplo. La acuarela es como bien de. De ir como acomodando. Ese pigmento. De ir como. Con pinceles. Como una herramienta. Casi de. De. ¿Cómo se dice? De. Ahí. Se me va a la onda. De como cuando una estuca. Y lo hace poquito. Y va aplicando. Y. Bueno. De esa manera a lo que me refiero. Y se a cada poquito. Vamos. 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 Le vamos dando forma. Le vamos dando color. Le vamos dando. Styler. ¿Cómo van chiquillos? Cuéntenme. ¿Cómo van? ¿Cómo va quedando su obra? Maravillosa. ¿Se han desestresado? Igual yo estoy desestresada. ¿Sabes que yo? Paso todo el año encerrado. En realidad. Es como algo nuevo para mí. Porque. He sido freelance por muchos años. Tuve mi taller siempre en la casa. El año pasado. Por un tiempo lo tuve en otro lado. Porque. Ya estaba entrando en depresión. De no salir de la casa nunca. Estuve en unos meses. Y después vino. El estallizo. Y me tuve que devolver. Así que ahora. Estoy en mi casa. Bueno. Mejor. Todo se dio. De la mejor manera. Al final. Pero. Cuesta igual. Cuesta. Por eso entretenía. Hacer estas cosas. Porque. Conversábamos. Tirábamos la talla. Este mantecito. Pintamos. Que es lo más maravilloso que hay en el mundo. Ya. Acá en el fondo. Como que. Ese tono de rubor. También es mi tono de sombra. ¿No? Estoy así como con. Más tonos que eso. Este tono que estoy haciendo de rubor. Chiquillos. Es este tono. Súper intenso. Que no sé si se ve ahí. Que es como un. Un magenta oscuro. Un. Burdeito. No, no. Es burdeo. Pero es como más. Magenta. Entonces. Para que veas que con poquito. Se puede hacer. Cosas suavecitas. Gracias. Está bien este momento. Bacana. Com potinhos. En masa. Ah, potinhos. Sí. Da poquito. Yo creo que es más fácil. Porque vas dejando aquarela con cuidado. Y vas viendo si necesitas más o no. Es ahí. Ya poco, ¿no? Yo tengo sentado. Es. Ahora mismo estoy usando. Utilizando aquarela Van Gogh. Y. No es que yo hice. Pero yo. Es. Misturei los cores. Y hice mi propia paleta. Así. No sé como llamar a ustedes. Pero es un pastelero. Para píldora. No sé. Y. Es muy genial. En el primer video. Se puede ver. Como que yo hice. Y. Hay un video en el canal de YouTube. También. Que puede ver. El proceso de como hice. Esta paleta. Que es personalizada. Ya. Entonces. Ahora. Bueno. Me acuerdo que. Esto tiene que ser súper suave. Porque. Yo dije eso. Y no puedo contradecirme. Eh. Voy a hacerle el pelo. De este color. Que es como medio calipso. Así. Bueno. Estoy yéndome al chancho. La idea es que sea suave. Acuérdense. Vamos a hacer tres estilos diferentes. Entonces. Ya. Por ejemplo. Aquí. Aquí es buena opción para usarlo. Le eché mucha pintura. Entonces voy. Retiro. Con el cotonete. Que me ayuda. A retirar. Y ahí. Sigo aplicando agua. Porque total. El pigmento no está totalmente seco. Ah. Otra cosa importante. Chiquillos. Muy importante. Que si no lo comenté. En la acuarela. Hay que tener paciencia. Más que nada. Porque. Eh. Por las zonas. En las que uno pinta. Para que no se mezclen los colores. Y para que no se. No quede así como el desastre. Digamos. Eh. Hay que ir esperando. Que se seque en la zona. Entonces. Bueno. También puede ser un estilo. Que quede así como difuminado. Como todo mezclado. Puede ser. Pero por ejemplo. Acá me pasa. Se me está misturando. Se me está mezclando esto. Porque. Todavía no está completamente seco. En la parte de la cara. Ya. Entonces. Si les pasa. Y no quieren que les pase. Ojo. A mí me da como lo mismo ahora. Porque estoy haciendo como un experimento. Como que. No es como. No es perfecto. De hecho. La línea se nota. Ustedes no la deben ver. Pero se nota. Es un ejercicio. Pero si ya están haciendo lo oficial. Traten de. Fijarse en esas cosas. Entonces. ¿Qué habría sido mejor? Por ejemplo. Para que no pase eso. Se vea, ¿no? A ver. Voy a. Ahí. Por ejemplo. Se nota ahí que. Estalló un poco. Entonces. En ese aspecto. Era mejor. Empezar con esta parte de acá de atrás. ¿Ya? Entonces. Ahí. Errores. Ahí. Ya. Yo. Generalmente. Ocupo colores como más. Intensos. Por así decirlo. O sea. No intenso. Ocupo colores pasteles. Pero. Pero siempre con algún color intenso. Entonces. Por ejemplo. El pelo. Generalmente. Lo habría pintado como más oscuro. Lo habría pintado como más fuerte. A ver. ¿Qué parece con el personaje? La foto. Lo que estoy diseñando ahora. La foto de Instagram. Qué lindo escuchar. Trabajar portugués. ¿Y para qué se gusta la sal? Ah, ya. La sal también lo vamos a ver. No entendí. No entendí portugués. No. Ella habla un español mismo. ¿Vos se acha que tú habla un español? No, Saman. Ya. La sal. Vamos a ir viendo por acá abajito también. Porque yo no lo ocupo mucho. Pero la sal. Lo que es. Ustedes saben. Es absorber. Entonces. Vamos a pintar un poco. Volvimos. Se me olvidó que era una hora. Así que. Bueno. Ahí se está conectando. Chiquillos. Volvemos. Se me había olvidado que es solo una hora. Entonces. La sal. ¿Para qué sirve la sal? Vamos a. Lo que se hace con la sal. Muchas veces. Que yo no lo hago. No lo uso mucho. Pero les quiero mostrar. Porque igual es entretenido. Es. Ustedes pintan con. Esto funciona más cuando hay harta agua. Ya. Pero pintan. Dejan el agua ahí. Y le ponen sal. Yo tengo solo esta sal gruesa. Pero la idea sería que fuera la sal fina. Vamos a ver cómo funciona con esto. Ya. Ay. No se ve. Pero bueno. Pinté. Y le dejé. La sal. Puesta arriba. Se ve ahí. Ah. Chuta. Perdón. Que no. No veo bien. Ya. Acá. Le dejé la sal encima. Vamos a hacer entonces. Que esta sal se quede ahí. Se seque. Sí. Vi que. Estoy como enfocando. A cualquier lado. Ahí. Esto lo dejamos un rato. Hasta que se seque todo completamente el agua. ¿Ya? Voy a ver si puedo bajar un poquito la trill. Ahí se ve mejor. Déjenme ver. Acomodar esto. Ahí. Ahí se ve mejor, ¿o no? Ya. Entonces la sal se deja ahí. Y se espera que esto se seque. Y lo que debería pasar es que. Quede una textura porque en el fondo todos los granitos de sal. Absorben agua. Y el pigmento funciona de distintas maneras. Se aclara. Quedan como puntitos blancos. Por así decirlo. No así completamente definidos. Pero sí que queda como el puntito blanco. ¿Ya? Ahí se veía mejor. Ya. Entonces. Bueno. Eso lo voy a dejar ahí. Sigo pintando. Arreglando este desastre que me quedó. Para que vean. Y vamos a pintar. Voy a avanzar rápido porque igual. Ya se me está yendo la hora. Me quedan 15 minutillos. Pero quiero que vean como la diferencia. En este caso. Ah. Yo voy a pintar con los mismos colores. Pero de distintas maneras. Entonces. En este caso. Voy a tratar de pintar de manera como más. Artística. Por así decirlo. Con artístico. O sea. Todo es artístico. No. No es que. Yo. El otro estilo no sea artístico. Pero como una manera más. Loquilla. Por así decirlo. Sin tanto. Orden. Y este último. Lo voy a pintar. Bien marcado. Bien definido. Hola gente que se une. Están llegando al final del workshop. Pero pueden verlo. Va a estar por 24 horas disponible. Voy a tratar de compartirlo en Instagram TV. Para que quede ahí. Para que puedan verlo cuando queda. Y retroceder. Y volver a verlo. Y todo eso. Vimos. Unos ejercicios de acuarela. De cómo funciona. De distintas maneras. Y lo que estamos tratando de aplicar ahora. En la primera parte del video. Pueden ver los pinceles. Pero yo recomiendo. Si están recién empezando. Te recomiendo un pincel básico. Por ejemplo. De acá Chile. Artel. Que es la marca como. Básica. Y que ya es buena. Funciona bien. No es algo que. Que. O sea. No es como el pincel más espectacular del mundo. Pero sí. Es súper buena opción. A mí me gusta. Yo lo he usado por mucho tiempo. Lo sigo usando de hecho. Incluso ahora que. Me he comprado pinceles como. Mejores y todo eso. Lo sigo usando. Me gusta mucho. Entonces acá la idea es como. Hacer algo un poco más loquillo. Ahí. Y acá en el otro. Todo más marcado. Si hay gente que se está uniendo. Ahora recién. Llegaron un poco tarde. Para el workshop. Pero pueden verlo. Va a quedar grabado. Va a quedar ahí en. 24 horas. En mis historias. Y después también va a estar. En Instagram. TV. Según me dicen. Se puede poner. Así que voy a hacer todo lo posible. Pueden ver. En la primera parte. Del tutorial. Que estuvimos hablando. Materiales. Y pueden ver. Cómo funciona. Qué. Materiales hay buenos. Para complementar con la acuarela. Y atentos. Porque voy a estar haciendo. Otros workshops. De la votación que hice. Voy a hacer un. Un parcito. Ya. Y acá. Vamos a tirar un poco. Verdecito. Ves que con este pincel. Se puede trabajar así. En fino y en grosso. Es bacán. Me gusta mucho. Aprovechen de hacerme preguntas. Porque las voy a incluir. A. El video de 50 preguntas. Que estoy preparando. Para mi canal de YouTube. YouTube. Tengo un canal de YouTube. Chiquillos. Para que me sigan. Me comenten. Que sean parte. De esa comunidad hermosa. Llamada YouTube. Yo veo YouTube todo el día. Me encanta. ¿Vale a la tele? Hola. Hola gente. Hola gente. Hola gente. Que se une. Ah. Muchas gracias. Mira. Me dejaron las instrucciones. Para cómo guardarlo. Yo solo sé guardarlo. Para que queden las historias. Así que. Ahí buscaré. Cómo me va a superar la tecnología. Tampoco. Tampoco. Tampoco uno es tan vieja. Oye. Después de esto. Por favor. Sáquenle una foto. A sus trabajos. Y etiquétenme. Para ver cómo quedó. Porque yo. En los talleres. Lo que más disfruto. Es compartir con los alumnos. Ver las cosas que van haciendo. Y todo. Entonces. Para yo ver. Los resultados de esto. ¿Ya? Y después más adelante. Igual etiquétenme. En otros dibujos. Y van a ver. Que. De este primer ejercicio. A los últimos que hagan. Siempre va a haber una evolución gigante. Eso es muy bacán. Ver esa evolución. Es muy buena. Voy a darle un panito. A esto. Bueno. Ahí no lo puedo agregar todavía. Porque me va a quedar. El desastre. Acá sí. A ver. Qué más. Qué hacer para evitar lo que pasó. En el primer rostro. Que se muestran los colores. Tener paciencia. Y esperar que se seque cada zona. Solo así se puede. Si ya les pasa esto. Y este tipo de cosas. Igual yo encuentro que. Que la acuarela tiene esa grasa. Que es como que no hay error realmente. Por ejemplo. Si yo a esa zona de ahí. Donde me quedó la mancha en la cara. Le agrego sombra. Le complemento con lápices de colores. Puedo rescatarlo y va a pasar piola. O no pasar piola. Pero no va a molestar realmente. No va a ser como. Oh. Tremendo error. Se vea horrible. Debería retirarse. No. Entonces en ese aspecto. Siento que la acuarela. Tiene esa grasa. Que. Todo lo que uno puede. Incluso como. Ese como. Miedo que le tenemos a la acuarela. De que pasen estas cosas. Pueden ser utilizadas. A nuestro favor. Incluso puedo degradarlo un poco. O incluso. Ponerle más sombra de este color. No sé. Tantas cosas que se puedan hacer. No hay como. No hay como. Ahora. Obviamente. Si nosotros ya tenemos. Una. Como. La idea. Fija. Y que se yo. Y no nos resultó. Obvio que uno. Se frustra. No. No digo que. Todo tenga solución a la idea. No. No es tan así. Pero. Pero si siento que. Es una acuarela que te puede ayudar. Sobre todo en este estilo. Así como más. Más. Más Leti White. Más como espontáneo. Más como ya. Las manchas que queden. Los blancos que queden. Revista. Tauro. Revista Trauco. Gran revista. Ilustración chilena. Chiquillos. Para los que no. Los jovencitos que no la conocen. Quizás. Y la revista Trauco volvió. ¿No? Yo. Tenía entendido que volvió. Revista Trauco. Podría hacerlo este. Bueno. Acá ya depende tanto de los estilos. Depende de. Lo que queramos hacer. En este sentido. Chiquillos. Como que igual no se limiten. Sobre todo como. Sí. Sobre todo. Sobre todo. Si. Su. Su idea es. La acuarela como. Un hobby. O como. Como algo que. No sé. Que. Que le ayude a experimentar. Incluso si uno. Es profesional. En realidad. Como que. El hecho de dejar de. Experimentar. Es como dejar de estudiar. Y yo siempre digo. No estudio en ilustración. Pero. En. En la universidad. O sea. Uno siempre tiene que estar estudiando. Y conociendo nuevas técnicas. Viendo como lo hacen los otros. Porque siempre a alguien. A otro se le puede ocurrir algo. Que tú dijiste. Nunca pensaste. Que tú dijiste. Chuta. No sé. No se me ha ocurrido hacer esto así. Entonces. En ese aspecto. Como que. Es todo tan. Variado. Es todo tan. Libre. En esto. De eso se trata. El arte igual. Es como la libertad. De hacer. La locura. Y sorprender al otro. Con. Y también. A la vez. Que es algo que. Siempre discuto con amigos. Con. Con otros. Artistas. Y gente que. Que quiere como. Meterse en este mundo. Que es como. Ese sufrimiento. Que uno tiene de. No ser suficiente. La autoexigencia. Máxima. Y se lo digo yo. Que yo soy la más odiosa. Y eso. Muchas veces. En épocas. Me. Me limitó. Y como que. En vez de yo. Avanzar. Y hacer cosas. Como que. Por. Por pensar. Que no iba a ser suficiente. Que no iba a ser muy bacano. Que no iba a gustar. O que. Tanta cosa. Al final. Pasaba que no hacía nada. ¿Cachai? Y otros. Sí. Hacían cosas. Y quizás. Geniales. Cosas increíbles. Y otras cosas más simples. Y que al final. Igual de tan increíble. Porque. El hecho de hacer. Ya te. 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 Hace. Aprender algo nuevo. Te hace mejorar. Te hace avanzar. A mí me gustan los pómulos. Del primer rostro. Sí. Están bonitos. Eres seca. Podrías. Quizás. En otra oportunidad. Mostrar. Cómo llegas al resultado final. De una cuadra. Me refiero. Utilizando lápiz. Estando detalles. Sí. De hecho. En un par de videos. De mi canal de YouTube. Tengo igual. Los procesos más completos. Pero voy a estar haciendo otros. Así que. Igual. En YouTube. Hay otro material. Que no está acá. En Instagram. Quédeme. Tía con lo que mencionaste. Estudiar ilustración. ¿Por qué no lo recomiendas? Ya. Mi experiencia. En la carrera de ilustración. Que fue en el Instituto Arcos. Por allá. Por el 2008. Fue muy mala. Yo hablo también. Igual. De mi experiencia. En esa época. En ese instituto. No puedo hablar. Por todas las carreras de ilustración. Por supuesto. Estoy hablando de lo que yo viví. Y. Yo no tengo idea. Si el instituto habrá mejorado. O si. No sé. Ustedes saben. Que en este país. La educación. Es. Un. Bien de consumo. Es una forma de lucrar. Entonces. Yo siento que. En general. Esas cosas. Hacen que se limite. Como el desarrollo de. 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 De los institutos. No sé. No tengo idea. No sé. Qué será. Por qué. Pero al menos. Mi experiencia fue mala. ¿Por qué? Porque yo sentí que yo llegué. A la carrera. Con. Eh. Conocimientos previos. Por ejemplo. De. Photoshop. Te pongo un ejemplo. Yo ya pintaba con Photoshop. Y resulta que cuando llego. Nadie pintaba. O mucho. No. No nadie. Pero muchos compañeros no pintaban. Entonces. En vez de nivelar. Los cursos. Y hacer que. Que los cursos. Estén. Según su. Conocimiento previo. Para que avancen más alguno. O qué sé yo. Avancen a su. Debida. Medida. En el fondo. Eh. Atrás eran los que sabían más. ¿Se entiende? Eso pasa mucho en la educación en general. Es como. Bueno. Partiendo por la PSU en Chile. Que se hace una prueba como. No sé. O sea. Yo hice una PSU en que me preguntaban de historia matemática. Y. Y. Lenguaje. Y al final. Eh. En ningún lugar me preguntaron sobre arte. Y yo lo que quería estudiar era eso. Entonces. Ahí tú veis que la educación. Y bueno. Ahí ya es un tema mucho más amplio. La educación en el mundo está medio mal. Y hay lugares que. Que la han sabido manejar mejor. Porque en el fondo se dan cuenta que hay gente que tiene talentos para distintas cosas. Lo mismo que un cocinero. ¿Por qué le va a hacer una prueba de. No sé. Matemática. O ya. Bueno. La matemática que sea. Tenga algo que. No sé. Pero ya. Eh. De historia. Debería haber. Sí. Las tres básicas. Que son cosas como. De cultura general. Que todos necesitamos. Pero debería uno hacer una prueba de. 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 ¿Cómo se dice? Como una tesis. Como lo hacen en Estados Unidos. Muchas veces que uno aplica a una universidad. De cierta manera. No sé. O a ciertas universidades. Bueno. Entonces. Por eso yo no recomiendo. Y siento que yo. Más me desmotivé que nada. Y al final. Ni siquiera me titulé. Después caché que para titularme necesitaba 400 lucas. Y. Y yo. Nunca he tenido plata. No soy una persona de clase media alta. Digamos. Y. Entonces. Menos. En esa época. Yo sentí que era como una estafa. Y al final. Como que. Me salí. Y. Con mi portafolio. He hecho mi carrera. En general. He trabajado así. Entonces. Por eso yo no lo recomiendo. Ya. Ahora. No sé cómo será ese instituto ahora. No tengo idea. Supongo que habrán evolucionado. Que habrán mejorado las cosas. Creo. No sé. Pero sí les recomiendo. Que si van a estudiar algo. Le pregunten. A ex alumnos. Vayan. Ojalá. Al lugar. No sé. No sé. Engrupan. Solamente. Con el hecho de. Este. Este video. Como de. Ven al instituto de las artes. Y las comunicaciones. Porque no están así. Ya. Y siempre recomiendo más. Estudiar. Con ilustradores. Que hacen talleres bacanes. Que uno sabe quién va a ser tu profe. Y que te fascina. Y vaya aprendiendo mucho más. Y además que las artes. Tu portafolio. Lo más valioso que tú tenías. Créeme. Que si uno va a Europa. El cartón del arco. No me va a servir de nada. Si voy a. No sé. En la galería. No sé qué. París. No. Nada. Entonces en ese aspecto. Creo que es mejor. Ver la. Ver la educación. Siempre estudiar. Siempre. Pero de otras maneras. Ya. ¿Con qué se puede sellar la cebolla? Ya. Esta. Esta pregunta me la habían hecho. Para sellar. Hay. Distintas cosas. Sellantes en sí. ¿Cachai? Pero. El. Más usado para acuarela. Que el que más he visto yo. Porque en general. Yo no. No sillo mucho la acuarela. Les digo. No. No lo hago. Por tanto. Es. En spray. Es como. Una laca. Incluso. Profesores míos. Me dijeron que. La laca de pelo sirve. Obviamente. Hay lacas más espectacular. Y cosas mejor. Y que si yo. Pero ya con eso sirve. Entonces. Si quieren sellarla así. Para que dure demasiado. Que se yo. Bacán. ¿Cachai? Voy a usar ahora. Lápices. Policromo. Para terminar. Esta acuarela. Para que vean. Como se complementan. Que son muy bacanes. Voy a elegir. A mí no me gusta hacer líneas. Como. Como. Líneas. Negras. Ya lo he dicho. No uso la línea negra. Porque los colores que yo ocupo. Siento que no son para línea negra. Y con el grafiti. Aprendí mucho a usar. De. En vez de negro. Usé el. Siempre el. Violeta vampiro. Los que son grafiteros sabrán. Que es como un morado bien. Bien oscuro. Este no es vampiro. Pero es un morado bien oscuro. Entonces. El color más oscuro que voy a usar. Va a ser ese. Y. Voy a ocupar otro. Que sea como para el pelo. Que sea como. Este. Viste. Si parece. Yo tengo este tan chiquitito. Porque es muy bacán. Una ex alumna. Ahora se debería titular. Dijo lo mismo que tú. Es de Saúl. Y recomiendo hacer autodidacta. Tomar cursos. Viste. No soy la única. No soy la única. Así que. Atentos ahí chiquillos. Porque al final. Uno se queda. Para toda la vida endeudado. Yo sigo endeudado. Con esa. Con esa. Ganas de estudiar. Que tenía. Y al final. Igual. Es heavy. Porque están jugando con tus sueños. Entonces. Siempre hay formas de salir. Ay. Este está como demasiado chico. No funciona. Siempre hay formas de salir adelante. Siendo artista. En el sentido. En que tú puedes. Lucharla por ti. Pero es un camino. Un poco difícil. Entonces. Ya que te hagan difícil. La pura entrada. Así como. Estás recién estudiando. Y ya. Debís. Cuántos millones. Yo ya. Ni quiero saber. Entonces. En ese sentido. Siento que es como. Es como triste. Igual. Es como penca que. Jueguen con los sueños de la gente. Que es como una estafa. Yo siento que es una estafa. Lo digo. Siempre lo he dicho. Entonces. Por eso creo que. Si yo pudiera. Recocear el tiempo. Les digo que yo no estudiaría. No estudiaría. Violeta vampira. Un grafitero. Un grafitero saltó ahí. ¿Viste? 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 A ver. Ay. Es que esto ya es consumismo. No. Mentira. Nunca. Nunca hay suficiente lápiz. Necesito un color. A ver. Este podría ser. Mira. Acá al final no estoy usando lápiz policromo. Estoy usando lápiz. De estudio. Pero voy a elegir unos policromos. Para hacerles unos últimos. Una última sombrita. Y voy a elegir. Ehh. A ver. A ver. A ver. ¿Qué más tenemos acá? Todo lo que sea como. Medio rosadito. Pero. No tan claro. No tan claro. Puede ser también. Un tono más como. Naranjito. A ver. Me van a creer que no tengo el color que yo quiero. A ver. Estoy buscando acá. Chiquillos. Aprovechen que estamos terminando. Entonces. Si tienen algunas preguntas más. Ahora es el momento. Ya. Voy a elegir. No hay rosado. Pero es un café clarito. Para hacerle unas sombras. A ver. ¿Hay alguna otra pregunta? No. Ya. Ya les dije. Después me van a preguntar a la última hora. Ya. Voy a tener que comprarme el lápiz. Si no tengo. No tengo. ¿Qué ponerme? Ya. Voy a sacar el punto. Bueno. Este sacapunta en realidad no es como lo óptimo. Sacapunta como. Escolar. Pero bueno. Muchas veces yo ocupaba tip top. Pero igual me gusta el sacapunta. Ya. Voy a usarlo. Voy a. Con el policromo que tengo acá. Le voy a agregar unos. Unos sombreados piola. Ah. El dorado. Si la sal está secándose aún. No me he olvidado la sal. El dorado lo voy a hacer al final. Al final. Solo para ver. Igual podríamos agregarle un par de dorados de repente al pañuelo. Vamos a hacer eso. Vamos a usarlo así como con sentido. Bueno. Acá. Estoy bien libre con el estilo. Este estilo. Ninguno es como muy el que yo ocupo. Yo creo que es como una mezcla entre este y este. Pero quise usar el policromo porque. Porque sí. Porque me gusta por chiquillo. ¿Qué lo voy a ocupar? Ya. ¿Cómo les están quedando sus dibujos chiquillos? ¿Bien? ¿Les gustan? A ver. ¿Cómo eliges los colores adecuados para tus ilustraciones? Mira. En realidad. Eso es como algo bien. Como que. Yo siento que la selección de color. Igual tiene. Una cosa como de buen gusto. No más. O sea. ¿En qué sentido? Ese ojo. Ese ojo fotográfico. Que uno tiene. Que. Que te gustan. No más. Hay colores que siempre van a combinar bien. Hay estilos que tienen ciertos colores. Entonces. No es como que. Yo tengo una fórmula para elegir. Es como lo que a mí me gusta en realidad. Creo que esto va a quedar bien. Lo pruebo. Y lo que decía anteriormente. Es que igual. Trato de probar. Cómo van a quedar en otro papelito. Chicos. Así como esto. Como. Tengo este croquerito. Y donde voy viendo. La mezcla de color. Y qué sé yo. Entonces. Eso recomiendo. Cuando no estamos muy. Como decididos. Qué hacer. Elegirlo así. Voy a poner. Una poquita de sombra. A ver. Qué más. Estudié ilustración. En el Arcos. Pero me arrepiento. Acabo de decir. Hace un rato. Por qué. Pueden después ver el video. De nuevo. Mi explicación. Bien larga. Saberé por qué no. No estudiaría de nuevo. Ahí. Si pudiera retroceder el tiempo. Si tan solo pudiera retroceder el tiempo. A ver. Cómo vamos a solucionar este desastre. Aquí. Mira acá. ¿Sabéis qué? Le pondré esta sombra acá. Que no tiene ningún sentido. Si no hay nada encima. Pero por ejemplo. Podría poner una flor. Y ahí. La sombra así. Tendría sentido. Tendría sentido. Ah ya. Bacán. Yo estudié ilustración. No. Bueno. Ahí doy la explicación. De por qué. No encontré que fuera bueno. En el fondo. Porque siempre digo. No estudian. Y me dicen. Pero por qué. Entonces. Para que. Tenga la respuesta más. Óptima. Ya. Ahí. La sal está secando. Yo creo que en un ratito. Ya está lista. Antes de cortar. Vamos a verlo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cuáles son los lápices policromos? Mira. Esto. El lápiz policromo. Es un lápiz que ustedes. Cuando lo ocupen. Van a cachar el tiro. Es un lápiz de color. Pero. Como. Mucho más pastoso. Mucho más. Blando. Y en el fondo. Logré hacer que. Acá voy a poner. Así. Es un pigmento. Mucho más fuerte. Voy a mostrarlo. Tengo que esperar. Como 10 segundos. Para ver la imagen. Porque me estoy viendo. En la tablet. En una transmisión. No veo bien. Si se ve clarito. Pero bueno. Acá está. Ya. Esos son los lápices policromos. Es un tipo de lápiz. No es. No es una marca. Sino que es un tipo de lápiz. ¿Cuál es la? Escuché la explicación. ¿Y dónde estudiarías formalmente. Si pudieras ahora? Uy. Ahora. Mira. Yo creo que en España. Me iría a España a estudiar. Porque los españoles son brígidos. La ilustración. Tienen. Lugares donde estudiar. Muy bacanes. No te voy a nombrar. Ningún ahora. Porque no me sé de memoria. Pero siempre estuve viendo. Institutos de ilustración. De viajar. De cosas de ese tipo. Y yo creo que lo haría allá. O en Francia. También. En lugares donde yo admiro. Mucho como es. La escena de ilustración. Aunque por ejemplo. Chile tiene una escena increíble. Pero no es gracias a la educación. Yo creo. Es gracias. A que nosotros siempre hemos tenido que. Que. Verla por nosotros mismos. No más. Entonces. Creo que lo haría en España. O quizá en Estados Unidos. En alguna tienda. Hace tiendas. En alguna. En alguna. Instituto. Universidad. Artística. Algo así. Y pero. Ahora yo averiguaría. Demasiado. Bien. Antes de elegir. Vería todas las posibilidades. Pero en todo caso. Igual eso requiere plata. Requiere. No sé. Pero acá en Chile. Yo no estudiaría. Lo digo. Haría quizá un workshop. O algo con algún ilustrador. Que me guste mucho. Eso sí lo haría. Pero. Si estudiar una carrera. No. 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 No podría. Ya. Voy a tirar ahora. Este color. Que es el. Va a ser como. Mi línea. Por así decirlo. A ver. Como guía básica. Para armar. Las paletas de colores. Se puede usar. Un círculo cromático. Sí. También. Yo nunca soy tan metodica. Como para hacer eso. La verdad. Pero sí se puede. Y ver. Los colores complementares. Ver un montón de cosas. Ahí que. Te ayudan. Pero. Pero. Al final. Tu estilo en sí. No te lo va a enseñar eso. Te lo enseña más. Tu ojo. Tu. Lo que te gusta a ti. Lo que te llaman. Entonces. En ese aspecto. Yo soy como. Más. Espiritual. Para elegir. Es como. Terapéutico. Ver tu trabajo. Qué bacán. Qué bueno. A mí me gusta el ASMR. A mí eso me relaja mucho. Así que si esto les provoca ASMR. Qué genial. Hice mi dibujo. Lo pinté. Pero se nota el lápiz. De mi dibujo. Se puede borrar con goma después. Sin estropear la acuarela. Y si es así. Recomiendas alguna goma. Yo no recomendaría borrar. Porque generalmente pasa que. Se borra lo que sobra. Por ejemplo. Si la línea está acá. Se borra esto. Pero lo que está entre medio. No. Entonces. Por eso yo les digo. Siempre tratan de usar. Una. Un lápiz que sea. Bien blando. Para que no se note. Y si se nota una línea. Sea muy muy suave. Para evitar eso. Vámonos a España. Vámonos tío. Me voy para allá. Andalújo de España. Vámonos. Toda España. Y después volvemos. Jóvenes. Todos ustedes autodidactos. Deberían crear un instituto. Muchos hijos aquí. No debería pasar desapercibido. Uy. Si. Sería como. Yo creo que todos tienen ese sueño. Te lo diré. Y algunos lo están haciendo. En pequeños institutos. Y cosas así. Pero. El tema es. Tratar de que eso nunca se transforme. Como en. En. Un lucro máximo. Y este país. Ustedes saben. Cómo es. El mundo sabe. Cómo es este país. Y por lo que estamos luchando. Para tratar de evitar eso. Justamente. Para tener una educación digna. Para poder. Desarrollarnos bien. Para no tener que endeudarnos. Toda la vida. Solo por. Tratar de ser mejor. Por tratar de tener. Un mejor. Futuro. Desarrollarte. Qué sé yo. Por eso. Apruebo. Apruebo. Y apruebo. Y apruebo. Ya. Entonces acabamos de tirar algunas líneas. No me gusta. Así como la línea. Por todos lados. Yo. Le tiro algunas líneas. A veces sí. A veces no. No es como algo tan definido. En realidad. Lo de la línea. Pero sí trato que la línea. Nunca sea negra. No me gusta así. O sea. En mi estilo. Siempre lo digo. Porque. Por ejemplo. A mí me encanta el trabajo. De muchos. 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 Ilustradores. Que dibujan con fileteado negro. Total. No significa que para mí. Este mal. Si no. Que con mis monos. No va. No sé. A veces las hijitas. A ver. Luna. Cuando mostraste tú. Una. Una ilustración. Lista en el video anterior. Mostraste. Eterinado. Hecho con tinta magenta. Eso fue hecho con pincel. Muy muy fino. Sí. Fue con un pincel. Cero cinco. Cero cero cinco. Algo así. ¿Cuántos aprobamos aquí chiquillos? Todos ¿no? Por supuesto. Ya. Ahí nomás. No tanta cosa. Este ni siquiera le haría línea. Yo creo que le haría. Miren la hora que es. Siempre me pasa eso. En los talleres me quedo como dos horas más. Ya. Vamos a terminar esto porque me carga a dejar las cosas a medida. Y voy a mostrar lo que pasó con la sal y lo que pasó con la tinta dorada. O sea. Y cómo es la tinta dorada. Un par de líneas. Un par de líneas. Listo. Unas cejitas. Estamos. Y aquí. Qué entretenido dibujar así como más. Como más. Atleti White. Como más libre. Soy yo a veces muy cuadrada. Me doy cuenta. Ahí. Ahí. Y lo último. Lo último. Un par de líneas de esta. Del pelado. Ahí no. No. Muy claro. No tengo un color óptimo. Así que voy a usar el mismo morado nomás. El. Violeta Vampiro. Acá este lo voy a tirar más líneas porque sí. Porque quiero. Porque siento que así demasiado el lavado no queda. Y un par de líneas acá. Un par de líneas acá. Un par de líneas acá. Las hojitas. La hojita igual debería poner unas líneas. Y así empiezo. ¿Veis? Digo ya. No. Ah. Pero igual acá le falta. Pero. Pero. Voy a agregar uno. Pero la voy a poner. Pero. Y ahí termino. Y no logro hacer algo más sencillo y me carga. A varias horas debe pasar o no. Como que admiro mucho. Las cosas más minimalistas. Pero me cuesta un montón. Como saber cuando ya está terminado. Como saber. Cuando es suficiente. Y a esto le voy a agregar un último detalle. Que es para que vean. Esto. Los blanquitos. Vamos a agregarle con los dos. Este es el signo ya. Para que vean la diferencia. Ah bueno. Eso. Detalle. Agregar estos lápiz de gel sobre policromo. Es súper difícil. Como que no da. Porque el policromo funciona como una cera. Entonces como que. No va a funcionar. Es mejor sobre la acuarela sola. Agregarla acá. Y también tiene que ser. Tiene que ser en los colores más oscuros. Los colores más claritos no. Uy. Nos está rayando. ¿Por qué? A ver ya. Sigamos con el signo. Nos está funcionando esto. Pueden batirlo igual. Aunque no es como un posca. Pero igual funciona. Ya. Este signo. Es bacán el signo. O sea. Jelly roll. Ya le ponemos. A ver si funciona este sobre. Este. Agarra mejor. Un poquito mejor. Unos cuantos brillitos. Que a mí siempre me gustan. Una cosita poca. Por ejemplo. Acá como. Este me quedó como más morena. Funciona mejor el blanco. Pero cuando es muy clarito. No. No da tanto. Unos poquitos brillitos. Unos poquitos brillitos. A este no lo vendría brillito. Me gusta así. De repente. Ahí. Nada más. No. Ese está ahí. Está ahí. A ver. Si lo puedo. Ya. Y ahora vamos a ver. Para terminar la sal. A ver si me funcionó este experimento. O. O qué. Pero sí. Sí funciona. Pueden ver cómo queda. No me quedó blanco. Blanco. Como se supone que tienen que quedar los pintitos. Muchas veces queda así. Pero sí pueden ver la textura que deja. Próbanos lo de la sal. ¿Cómo les queda a ustedes? Mira. Caché que como que deja esas como venas, manchones. Deja como toda una textura. Acá todavía no se seca. Entonces no lo quiero sacar todo. Pero queda esta cosa como de. Como que se craquela. No sé. Es como una cosa. Es una textura básicamente. No es nada muy manejable. No es como que tú con la sal puedas hacer increíbles diseños. No. Es algo como más artístico. Por así decirlo. ¿Ya? Digo yo. Tú puedes rasgar primero el papel. Así. Con cualquier cosa metálica. Un cuchillito. Lo que sea. Y al pintar encima debería quedarte esa textura marcada. Como canaletas. Como no sé. Veamos cómo queda. Yo nunca ocupo mucho de estas técnicas. Pero. Pero sí. ¿Viste? Mira. Algo. Algo queda. Algo se logra. Ya esa también es buena. Si son más artísticos. Funciona mejor. Y lo otro es la tinta dorada. La magia y diversión de la tinta dorada. Lo último. Que vamos a ver. Qué linda esta tinta. Batimos bien. Y bueno. Debería usar una paletita. Pero no tengo acá mi paleta de tinta. Así que lo voy a usar directo al papel ya. Porque la paletita la tengo en otro lado. Y este viene con un gotario. Está como súper espesa. Pero hay que batirla súper bien. Voy a dejar dos gotitos. Tengo plateada esta también. Es muy buena. Y aquí podemos utilizar. Voy a usar otro lápiz. O sea, otro lápiz. Otro pincel. Voy a usar este pincel. Y podemos ver. Este está como demasiado espesa. Me faltó batirla. Porque queda mucho más líquida. Pero bueno. Vamos a dejarlo ahí. Para que se seque. Para que vean. Cómo queda. A ver. Creo que voy a batirla un poco más. A ver si lo puedo. Para que quede mejor. Por mientras voy a leer. Si me han escrito más cosas. Apruebo. Apruebo. Todos aprobamos. Yo apruebo. Todos aprobas. Tú aprueba. Él aprueba. Nosotros aprobamos. Vosotros aprobáis. A ver. En el video anterior. Eso. Apruebo. 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 Soy extranjero. Pero el corazón aprobó. Me encanta ese tipo de extranjeros. Todos. Amo tu trabajo. Qué hermoso quedó. El del medio me encantó. El seca. Lindo. So fun. Eu so fun. Yo vos sé, Carolina. Que seca. Salud de Brasil. Saludos. A mí les llegáis. He visto unos polvos metalizados. Que dicen que se mezcla con la acuarela. Sí. Yo no he probado nunca nada de eso. Nunca. 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 El acrílico dorado también funciona súper bien. Y también lo he utilizado. Me encanta. Y acuarela dorada nunca he usado. Así que no podría saber. Creo que las curetas que tienen unas acuarelas doradas. Y son muy bacanes. Pero no las he probado. Así que no me arriesgo a recomendar nada. Ya veamos. Último intento. Acá sí está ya más. Está mejorcita. Pero esta está como muy, muy, muy. Yo creo que le falta batir. Vamos a ver cómo queda. Después les voy a mandar una foto cuando ya esté todo seco. O sea, voy a subir a la historia la foto de esto. Cómo queda el dorado. Ay, que se ve bonito. Un rosadito. Qué lindo. Así que bueno. Ya para terminar, chiquillos. Les quiero agradecer haber participado. Me encanta que participen. Así que si yo veo que siguen participando. Voy a obviamente hacer más cursos. Más talleres y workshops online. Para aprovechar que la gente está encerrada. Y que necesita también desestresarse con algo. Y aprender algo. Hay gente súper buena para buscar qué cosas aprender. Así que si yo puedo compartir las cosas que yo sé. Félix. Eso. Los invito a suscribirse a mi canal de YouTube. Donde tengo más cosas. Más tutoriales. Más procesos de acuarela. Donde pueden ver si tienen más dudas. De cómo lo hago. Qué sé yo. Los invito a compartir las cosas. Las publicaciones. Siempre nos ayudan a los artistas que estamos. Somos los que estamos más sufriendo en esta situación. En una situación de pandemia. Es súper complicado para nosotros los artistas. Los invito a seguir Santiago Lustrado. Que es el festival que vamos a realizar en agosto. Y eso. Apoyarnos. Apoyarnos entre todos. A participar. Voy a hacer un concurso chiquillos. Voy a sortear un set de todos los productos que he estado haciendo. Para que lo compartan ya. Y entre ellos voy a sortear un par de cositas. Para que ganen. Y para que cuando esto se solucione. Podemos juntarnos. Y podamos compartir todo. ¿Ya? Eso. Muchas gracias a ustedes. Porque me encanta enseñar. Me encanta participar. Me encanta compartir con la gente las cosas que sé. Y yo soy feliz de hacer esto. Así que. Eso. Les mando un abrazo muy grande. Donde quiera que estén. Estoy leyendo. A ver si hay alguna otra pregunta que no. Cuando eramos chicas. No existía todo esto con mi guillete. Se me ocurrió un maquillaje. Usar maquillaje en mi mamá. ¿Sí? Sí. Pero también. Usar glitter. Gracias por compartir. Que va bello. Muchas gracias. Ah. Esto te puede hacer. Ah. Sí. Yeah. I don't speak so well the English. But actually the worship start at 11 a.m. But I am in Chile. So sorry. But you can watch it in my Instagram feed. No. In my Instagram stories. And I will put it on Instagram TV. And you can also follow me on YouTube. ¿Ok? Gracias por ver a todos. Gracias por participar. Gracias por todos chiquillos. De Bogotá. De Arica. De Punta Arena. De Estados Unidos. Colombia. Perú. México. Brasil. Argentina. Ecuador. Todos los países hermosos. Los amo mucho. Eso. Un besito. Nos vemos. Ahora me tengo que ir a cocinar rápidamente. Mua. Chao. Chao. Chao.